¡Ay! Pará, pará, que se está escuchando todo, estás al aire. No insultes productores al aire, que después te van a decir que es maltrato. Por más que los productores se lo merezcan, van a decir que es maltrato. Un momento donde el laburo es como una gran bendición. Hola, 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 no me escucho, ¿eh? Y entre que uno paga por el trabajo... ¿Cómo que paga? Sí, es rarísimo. ¿Cuánto pagás? No, la gente, o sea... ¿Pagás para ir a trabajar? Gente que además de que vos le das laburo, le pagás. Ah, sí. Y están como en un mood, no sé yo. Sí, sí, como de que yo esto me lo gané y está toda esa idea, ¿viste? Está toda esa idea como... De repente te ponen horarios, como yo me voy a esta hora, ¿por qué? Claro, ¿eh? No, encima que cobran se quejan, están totalmente desquiciados. En este país, además, encima que cobran se quejan, te vas a quejar, te hay que agradecer. Ese valor agregado de que además de que te, como decía el doctor Miguel, además de que te doy el trabajo, yo te pago también. Y encima querés que... ¿Qué querés? ¿Un abrazo? ¿Un llamado de cumpleaños? ¿Vacaciones? Sí. ¿Una siesta, no? ¿Te duermo la siesta? Y a mitad de año no querés que te dé medio sueldo para que te lo gastes en pelotudeces y en hidratos? Impresionante. ¿Vacaciones piden? Cualquiera. ¿Está bien vacaciones? ¿Pagas? ¿Pagas? No, eso es una... Si te vas a tomar vacaciones, escucha... Perdón, quiero aclarar que yo no estoy siendo irónico. Ah, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Lo lindo de la ironía es que vos lo podés tomar en serio, yo lo puedo hacer irónicamente y los dos nos sentimos bien. ¿Vacaciones? ¿Te sentís bien precarizando? Y precarizar es lindo. Porque hay gente que lo padece, pero lo hace, pero vos te gusta. Esos son los peores. Sí. Los que... No, mirá, te voy a tener que... No, perdón, no, Negri, no. No, perdón, no. Como que seas el amigo, como que entra tu vida en un momento. Es que lo padecieron, pero no aprendieron nada de eso que pade... O sea... Los traidores. Sufrieron, sufrieron de ser empleados, fueron muy maltratados como empleados. ¿Sabes lo que pasó? Se quejaron y cuando les dieron un poquito de poder, se olvidaron de su pasado. Es que te vuelvo a decir, ese día algo cambió en Lotso. La gente que es mala... ¿Se acuerdan de esa parte de Toy Story? Sí. El gordo, el gordo Lotso. Sí, sí, sí. Bueno, te la cuento vos. El que coleccionaba los juguetes. No. Que era malo. No, ese sí, la tres. Ah, sí. No importa, hay un oso hermoso, rosita, bien dulce, como todo oso rosita. Sí. Y la nena se le olvida en un campo porque se pone a llover. Los padres se van, lo pierde y le compran un igual porque salía tres dólares. Claro. Entonces el oso vuelve, el de ella, mira por la ventana y la ve a ella con uno igual. Y ahí se vuelve malo. Ese día algo cambió en Lotso. Ah, exactamente. Y ahí se exofobichiza. Claro. Entonces es así. La cicatriz a veces te hace una queloide así que se ve mucho y otras veces queda bien la herida. ¿Me explico? Sí. No estoy de acuerdo en que eso igual lo justifica. ¿A vos cómo te fue con tu charlatel? La producción es un chamullo. No se llama, no era así el título. Agarrá un cuaderno y corré, se llama el episodio uno. No, porque yo lo acompañé en la gira de los empleados son liendres y... Un empleado, una liendre en realidad, perdón, déjame corregir. ¿Te acordás? Lucas Friedman, un empleado, una liendre. Más poético. Se dio como en universidades privadas del país, que de esas que... No, y también hizo... Que ni conocemos, que decís como... Es que yo tengo... Es que yo tengo una charla que es para universidades privadas y otra que es para universidades públicas. O sea, la de universidades privadas es... ¡Ay, no te confundas nunca! Es más precarizante. Porque la onda es cobrar por charlas, en realidad, ¿o no? O sea, vos lo haces más adaptado al público que te llama, ¿o no? Es como un espectáculo para vos, ¿esto? ¿Cuántas preguntas seguidas, no? Sí, cuál crees yo que conviene la primera yo. Va, contó, contestá todas. Bueno, bien. Pero en orden. Uno, sí, doy charlas generalmente. Dos, no se llama... Producir es un chamullo. Tres, no son TED. ¿Cómo se llama? No, no tienen nombre. Simplemente Lucas se llama. Es una revista. Una empresa, una familia. También hizo una que era una empresa, una familia. Y él siempre tiene la bajada de, no es tu empleado, es tu amigo. Y hay veces que... Y a un amigo no se le discute. Y a un amigo no se le discute. Y a veces entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y en esta bajate vos, en esta me bajo yo. Él tira mucho, ¿o no? Es muy lindo. Igual cuando uno tiene un buen gesto... Qué agotador, ¿eh? Cuando uno tiene un buen gesto... Acá se viene algo terrible. A ver. Ojalá que diga, tengo hasta ahí ahora. No, no, quiero procesarlo antes de la cancelación. No, no lo proceses, no lo proceses. Cuando uno tiene un buen gesto... Sí. Y después recibe algo que es normal y lo ofende, quiere darle a ese gesto más valor. Por ejemplo, señor, yo el martes no puedo venir porque tengo que ir al dentista. Y el cabeza de jefe dice, pero si yo en la Navidad pasada te di cuatro sidras para que te lleve a tu casa. ¿Me explico? Sí, 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 yo soy re bueno con vos hijas de puta. Ay, qué mierda que es el humano. Que es verdad. No te ayudamos con lo de tu mamá. Ya decís, me dejaste ir a verla nada más. No curé a tu vieja, boludo. No te curé a tu vieja, mi mamá. Bueno, la curé. Déjate ir a enterrarla, maestro. No te dejé ir tres días a visitarla antes de morir. Ves que somos una mierda, boludo. Te conseguí el ribosinumab para tu madre. Con el cuento. Y me faltás el miércoles. Qué mierda que somos. No, no somos mierda. Sí, somos mierda. Eso está bien. Somos mierda, no, eso está mal. ¿Cómo no está mal, boludo? El 90, yo creo que... Si vos dijiste a un técnico con la cajita navideña gratis y lo mantenés de diciembre a diciembre sin chistar. Y dijiste eso. Con un pan dulce, un buen leritie. Esos turrones de pobre, duros. Que son más duros para que duren más la boca. ¿Vos te acordás que él, cuando estaba en Bortel y le ponía las cámaras, le ponía un coso de garrapiñada a cada cámara? No. Para que coman garrapiñada y filmen. Ay, Dios. ¿Qué, este Mike Ken era? Sí, tipo de Mike Ken. Y me decía, bueno, más de una vez te decía, vení, vamos a darle comer a las cámaras. No, pero. Pará, no, pero. No, atrasa. No. ¿No, pero? ¡Otraza a 10 años! No, pero. No, pero. Es como que te quema lo que atrasa. ¡Otraza a la luca! ¿Por qué? ¿Por qué te quema que atrasa? Bueno, ¿y? No, pero. ¿Qué le hacías a los técnicos? No, pero. Contale a la piba. No, no, pero. ¿No se ponen contentos, Rami, ustedes? Cuando de repente hay almuercito gratis y esas cosas. No, no. ¡Fuiste el peor de estas! Eso es luca, ahí está. Ahí se, es luca. Más cerca, más adelante de la cámara. Almuercito aparte. Cara de serio, es verdadero. Rami, sincerándonos, sincerándonos. No, un almuerzo gratis está buenísimo. Sí. Está buenísimo almorzar. Está bueno que se trate bien a los trabajadores. Sí. Está bueno que se les pague y tengan vacaciones también. Claro. Es raro lo que pide. Es rarísimo. ¿No? Ve que siempre le das la mano y te agarran el codo. Claro, ya te piden obra social. Ya te piden obra social, cosa rara. Tengo que contestar un mensaje, perdón. ¿De qué es? Vos dale para adelante. De una cosa personal. Ah, bueno. Ah, pero ¿qué? ¿Estás comprando una moto? No. ¿Estás comprando una moto? ¿Estás comprando una moto? ¿Estás reservando un aéreo? ¿Qué moto estás comprando? El tuyo. ¿Eh? Sí, tu aéreo estoy reservando. Así que cerralo pite. Uh. Andrade. Estábamos en una con el Miguel. ¿Puedo ir? ¿Eh? ¿Puedo ir? ¿Vos? No. No, si lo llevan a él, lo tienen que llevar a mí también. Me dije, mira. Pará, flaca hace 10 minutos que entré. Dejame, dejame, dejame. ¿Tienes ganas de ir a casarte? Si va Noé, va Ome, si va Ome, va Noé. Sí. Si no, me mato. Los mellizos. Si no, me cuelgo de la esquina de Olga. No, güey. Mirándote a los ojos. Ay, no, qué feo. Bueno, boludo, te quedo mi fantasma para siempre. Ay, Dios. Nunca más me voy. Esa era la buena idea para que nos vendan la casa. ¿Cuál? ¿Colgar un maniquí? Pero yo no puedo colgar un maniquí. No, tenés que conseguir a alguien que se mate mirando los ojos a la persona. ¿Y quién me va a hacer el favor? Y bueno, alguien justo se quiere matar, boludo. Sí, le decimos dos en uno. Y sí. Te haces un favor vos y me haces un favor a mí. Yo te ayudo, vos me ayudás. Como un jefe. Lo mismo. ¿Qué? Dejaste ir a una casa enorme, boludo. Yo no la dejé ir, boludo. Era colgar dos maniquíes, hinchar la bola un rato, decir no, porque acá se murió tal, no sé qué, no sé cuál. No fue hasta fondo, me parece. No. ¿Todo bien? Nada, podemos recuperar. ¿Qué está haciendo? Estoy emitiendo tu aéreo, Lucas. Uy, qué lindo. Ay, qué, Lucas. Yo no puedo creer. Emití el mío, así ni lo piensas. Bueno, yo te da Meloni, ya Meloni. ¿Qué onda? 9-2. 9-2 que tenés libreta de enrolamiento, boludo. Nací en Barcelona. Mentira. ¿Vos sos español? ¿Vos sos español? Sí. ¿En serio? Yo me considero más catalán. Uy, qué bueno. Claro, independizado. Luchas que no te corresponden. Independencia, mi amor, sí. Apropiación cultural zurda. Apropiación cultural. Yo soy... Bueno, zurda. Es bueno. Ah, zurda. ¿Naciste en España, de verdad? Sí, en Barcelona. ¿Por qué rompió bolsa tu vieja ahí? Claro. ¿O porque vivían allá, en serio, te digo? No, no, porque vivían allá. Y rompió bolsa ahí, las dos cosas. Qué lindo. ¿Por qué? Por el error. Y porque por ahí nacés ocho mesino, pero nacés en Canadá. ¿Pero por qué? ¿Podemos charlar de esto? Todo lo que quieras. ¿En profundidad? ¿Te refumás? No, no, no. Yo ya estoy bien. ¿Por qué querés ser extranjero? Yo no quiero ser extranjero. ¿Por qué? Yo amo mi país. ¿Y mi país es Estados Unidos? No. No amo. Bueno, oficial. No. ¿Usted quién representa? ¿Eh? ¿Malvinas? Malvinas. ¿Excombatiente? Mirá lo que dijiste adelante un combatiente. Mirá lo que dijiste adelante un combatiente. Acá tenés el karma. Diciendo que tu país es Estados Unidos. Y falta de respeto. Mirá, me bajo el chiste. Chicos. Me arrodillo ante usted, señor. Muchas gracias por todo. Lo dijo y apareció, ¿entendés? Sí, pero sí, pero sí. ¿Ves? Es Argentina, que es tan fuerte y tan presente. Y dice, ¿tu país de dónde? ¿Tu país de qué? ¿Usted está armado? ¿Eh? No. Ay, no, no. Jack tampoco. ¿Quieres entrar un minuto? ¿Estás bien? ¿Querés charlar un ratito o...? No, pasaba nomás. Tiene cosas que hacer. Estoy esperando. Leo los labios, leo los labios. No, no, ya se va. Sí. A los niños. A los niños. Ah. Bien, pero ¿usted trabaja de qué? Ahí ya no leí. Ahí ya. Ok. Pero no, y usted está vestido así por homenajear y respeto, pero no porque tu trabajo tenga que ver con estar vestido así. O sea, guau, eso es zarpado. O sea, no es tu uniforme hoy. No es tu uniforme hoy. No. Es su vida. Es su, es su, guau. Es su identidad. Es su identidad. Vení, vení. ¿Te animás a venir un minutito? Abrele, Goni. Guau. Porque por el tipo maneja un micro, pero porque estuve en Malvinas y toda la vida... Guau, hermoso, guau. ¿Qué te parece? Eso es lo que dijiste vos. Se personificó la patria. Exactamente. No, boludo. Después te voy a hacer que probar que lo vuelvas a decir a ver qué sucede. Porque yo estaba mirando para allá. No estaba. No estaba. No estaba. Volví a decir, pero no estaba, porque no es tan fácil. Apareció. Mi papá, digo, mi país es Estados Unidos. Menos más que en Inglaterra. Menos más que en Inglaterra. Lo vuelve a decir y aparece el Diego personificado ahí, como diciendo, ¿qué dijiste, flaco? Uh, ¿cuántos intentos tenés que tener para que aparezca Diego? Porque capaz aparece, no sé. Sí, te imaginas. Chabrán. Igual que la tapa de noticias, igual que la tapa de noticias. Sí, así tal cual. Ahí está. Hola, maestro. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo? Raúl. Lucas. Hola, Raúl. Miguel. ¿Qué hace Raúl? ¿Todo bien? Noelia. Todo. Homero. Hola, Raúl. ¿Cómo te va? Buen día, Raúl. Bajame el graf, por favor. Justo. El graf, nunca le dimos bola al graf y nunca hablamos ni de Anita ni de Anita. ¿Cómo le va? Bien. ¿Por qué hacer que es el excombatiente? Sí. Grupo de comandos anfibios a cargo del capitán Giacchino. Guau. ¿Y eso qué implica, explicado, para alguien que es ignorante? Que fue el primer grupo que desembarcó en Malvinas y el primer muerto lo tuvimos con Pedro Giacchino. Ok. ¿En qué momento volvieron ustedes? No, no volvimos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en realidad teníamos que volver y yo no me creí nunca que tocarle la cola a los ingleses, a los leones, se iban a quedar quietos. Y convencido de eso, pedí quedarme voluntariamente. Y atrás mío se quedó el grupo mío. Me explicabas de atrás del vidrio que vos de qué trabajas hoy. Yo, como era comando y nunca estuve en una oficina, me dediqué al turismo aventura. Ok. Y a eso me dedico. Y aparte hago turismo convencional. Ahora traje unos chicos al teatro de acá de la esquina. Muy bien. Pero tu trabajo no tiene que ver con vestirse así. No, pero es cómodo. Muy cómodo. ¿Pero vos te vestís así por qué? ¿Por rememorar todos los días? Sí. Sí, es algo que no... O sea, para mí fue ayer. ¿Todos los días de tu vida desde que volviste? Todos los días de mi vida. ¿Pensás en Malvinas? Y tengo mis 14 compañeros que quedaron allá. Entonces, es como hacerles un homenaje. A todos, a todos los que quedaron allá, ¿no? Bueno, hija. Gracias, papá. Gracias a ustedes. Muchas gracias, vieja. Buen programa. Por todo. Gracias. Gracias, amigo. Qué momento fuerte. Una banda. Amiga. Qué fuerte. Amiga same. Amiga same. Le decían amiga same. No, qué boludo. De verdad que cuando ves la valentía de estas personas, todo lo que vivieron... No, re fuerte que para él fue ayer, boludo. Por otro lado... Me rompió el corazón. Por otro lado resalta la suerte que tuvimos nosotros también, ¿no es cierto? Y la felpita que nos cubre la piel. Sí, exactamente. La fina felpita y sedita que nos cubre la piel. Las finas hierbas de las que estamos... ¿Eh? Los felitos. Vos sabés, boludo, que yo pienso lo que... Mirá, boludo, se me puso la piel de gallina a nivel... Sí, sí, sí. Es que la soledad, o sea... Qué raro. Todos nosotros estamos en otra. Sí. En el día a día, respecto a lo que intuyo, a lo que vive él, o a lo que vio él. O sea, es como que solo puede tener esa misma sintonía con la gente que estuvo en la misma situación que él. Entiendo. Sí, que lo pueda entender de verdad. Que lo pueda entender de verdad. Pues yo no sé quién te puede entender algo así, salvo los compañeros que tuviste que estuvieron ahí. Porque por más que seas muy cercano, tu mejor amigo, tu pareja, lo que sea, no sé, boludo, volvés a tu casa y en ese flash estás solo. Nunca vas a ver a la otra persona qué significó eso. En fin. En la cruda grabamos a un excombatiente que se llamaba Néstor Marrapodi, que nos explicó todo cómo fue bajar, cómo fue estar lleno de mierda durante 20 años, porque estás en una trinchera y te cagabas encima, lo que sea. Pero que nunca en su vida pudo olvidarse de eso. Es que, por ejemplo, vamos a algo distinto, pero que te corresponde en tu vida. Porque que haya una guerra en tu vida no es lo habitual. No. Que se mueran tus viejos, sí. Sí. Se te mueren tus viejos, vos pensás eso todo el mes siguiente, los dos meses, los tres meses. Y después un día no pensaste. Y decís, hoy no pensé en que se murió mi viejo. Sí. Y estos tipos, y después yo ya no pienso más en que se murió mi viejo. Es un ejemplo, ¿no? Y estos tipos todos los días. Y aparte se ponen una ropa que cuando se vieron al espejo se acuerdan a propósito. Claro. Y el tipo me decía que tuvo una hija después de 20 años de volver y estaba en el parto pensando en eso, porque su amigo, su compañero no pudo tener una hija, porque, boludo, es tremendo, boludo. Sí, sí, sí. Y más cuando queda en tu responsabilidad mantener la memoria de eso para que no fallemos en repetir la historia o en no reivindicarla. Y eso también quedó como en manos de los excombatientes. Exacto. Vos sabés que los duelos... Aina, justo acabo de encontrar una frase que yo guardo frases. A mí me obsesionan las frases y guardo frases, después las uso en mis talleres de producción. Sí. La de mi lucha usaste una banda. Pero, por ejemplo, los duelos normales, entre comillas, que son esos duelos que uno hace y terminan. Me encanta que ya los límites no existen. Ya no hay ningún tipo de límites. ¿Cuál es tu favorita de mi lucha? ¿Cuál es tu frase favorita? De Goebbels. Es que es genial esa que decía Luca. Luca decía... No, jo. ¿Cómo era que decía Luca? Salió el libro de Cristina. Y acá lo quería leer, KIA, ¿viste? Este. Me dijo, yo en el subte los forro con la tapa de mi lucha para que no piensen que soy K. Ah, claro. Y adentro está Sinceramente Cris. No sé cómo se llamaba él. No, Sinceramente. Bueno. O no, Lula. Mirá si iba a ser Sinceramente Cris. Que era de Cris Morena el libro. ¿Cómo le va a poner Sinceramente Cris? No, pero es la segunda parte del otro. Ay, ¿cómo se llama? Qué mala kirchnerista que soy, por favor. Qué mala kirchnerista que soy. Me olvidé. Pero no, el Sinceramente era yo. Y después había otro. No, después no. Antes había Chicos Basta. No, era el único. No, no, no. No, no. Dos cucas ya es mucho. Te juro que no. Había otro que era un fragmento. ¿Qué pasa? Se te está llenando de cucas el rancho, Miguel. Bueno, mi amor. ¿Por dónde entraron, Miguel? Mirá por dónde entraron. Estás totalmente rodeado, Rey. Rodeado. Escribí vos mi lucha 2. Tengo dos llamados. Te lo pongo a mi ley acá. Te lo siento calado. ¿Sabes dónde traigo el león acá de toque? Ahí. Estaría para. Llama a Marra, llama a un nuevo llamado, tic, tic, tal, le van acá en dos minutos. Llámalo. Y a Cunio y él. A los dos. Llámalo. Estoy para charlar igual con el lobo. Obvio. Llámalo. ¿Quién no va a aceptar para charlar? Con mi ley. Quiero charlar. Yo estoy para charlar, obvio. Che, poné... Contalo las frases. No, bueno, pará. Hay una... Viste que hay como duelos... Cucón. Que son... Hay duelos que son como... Cacarote. ...normales, que tienen que ver con estos duelos de la vida que todos transitamos. Y hay duelos que son lo que vimos recién, que quizás quedás ahí, o sea, nunca duelás y estás ahí como siempre en la misma. Exacto. Y hay una frase que me hizo acordar mucho de lo que vos dijiste, de lo de la muerte de tu vieja, que está en... ¿Qué? ¿Murió? Se murió tu mamá. No, no, sí. Ya le hicimos el otro día el chiste. Lo estamos haciendo re seguido. Sí, todo el tiempo. Me encanta. Dale, tengo que dejar de robar con eso. Ya se murió ese día. No, igual a mí me copa ese chiste. Bueno. En The Blacklist, que es una serie que no recomiendo que vean. Sí. Porque es una poronga. Una poronga. Una poronga, pero en el episodio 6 de la temporada 1... Pero que te agarra una poronga, que te agarra el cuello y no te suelta más. Una poronga es súper tóxica, ni o no, no. Sí, sí. Tipo una serpiente. Sí. Bueno. Pero una serpiente era tipo boa constrictor, la que te rodea y que te ahoga. Bájate de ahí. Qué linda serpiente. Me gustan las serpientes. Bueno, pará. La serpiente aprieta árboles durante el día para poder entrenar. Anoto, anoto. ¿Qué anotás? Vayan buscando videos de boas constrictoras y sigamos con esto y después volvemos a las boas. O boa versus sandía. Ver cómo hacen. Boa versus watermelon, ponés. Oh, de ahí no. Boa versus camel, pongan. Dale, dale. Yo estoy para ver el canal de internet. Bueno, le escribe uno una carta a otro porque le pasa algo trágico y es re cortita, pero es eso, boludo. Dice, Donald, quiero que sepas que entiendo cómo te sentís. No hay nada que pueda quitarte el dolor, pero eventualmente encontrarás la manera de vivir con eso. Tendrás pesadillas y cada día al despertar será lo primero en lo que pienses, hasta que un día será lo segundo. Y es eso, boludo. Es increíble. O sea, los duelos... ¿De qué te ríes, amigo? Ah, pensé que te estaba riendo de lo que acaba de decir él, que estoy botado por llorar y vos te estás riendo, falopero. Ves que darle un show gratis a la gente que pasa. Es muy peligroso, Luca. No, pero el chabón se estaba cagando de risa, además. Sí. Ah, no, está bien, está bien. Señaló en un momento. Estaba escuchando otro canal. Es que para mí eso, no sé si están de acuerdo, como que se masteriza el cambio de personalidad o la herida cuando volvés a tu lugar. Por eso la gente, incluso con un viaje a Brasil de dos semanas, cambia. Nunca dice, ay, volvió tan distinto de Europa. Se fue dos meses a Europa y volví. No, que yo ahora vuelvo distinto, ¿viste? O los pelotudos que dicen, me voy a Europa a abrir un poco la mente. Chupáme los dos, wey, andé a pintar una escuela al interior. Pero entendés lo que digo, como que cuando volvés a tu casa y volvés a lo normal, ahí te pega el cambio. Claro. Porque en la euforia de Malvinas, la marea te sube cuando llegás a tu casa, boludo, de la primera noche, como volver de los Andes. Sí. Volvés el tipo que cayó en los Andes. Volvés a tu casa la primera noche ahí, boludo. Los ataques de pánico son a la noche. Sí, sí, aparecen ahí. Es impensable. Yo creo que es inimaginable. Inimaginable. Tipo, volver de eso y que todos los días sea algo, pensar en algo todos los días, ¿entendés? Y que la gente encima hable de otras cosas, ¿entendés? Sí, como, ¿por qué hablas de otras cosas? Yo vine de la guerra, boludo. ¿Sabés lo que es estar en guerra, me muero? Yo estaría interrumpiendo todo el tiempo cosas gritando, yo fui, yo vine de la guerra. Sí, obvio. ¿Qué mierda estás hablando? Cerrá el orto, yo vine de la guerra. Hay un día como, bueno, tenemos eco-ansiedad ahora y estamos sufriendo por el tema del huracán de 4 de 10. Tengo ansiedad, sí. No puedo hablar por teléfono, me da ansiedad. Era una tormenta común y ahora es un huracán que no esperábamos y voy a decir, yo tengo de la guerra, pendeja. Pendeja pelotuda de mierda. Bueno, bueno, bueno. Que no hay nada más grande que eso. Es más, y cuando el tiempo pasa y el tipo ya, que está viejo, que ya la está por quedar y sigue arraigado a eso, las generaciones que están ahí, chupame la pija, viejo, no te conozco ni sé cuál fue tu guerra. Claro. Por eso, eso es durísima. Eso es durísima. Bueno, tipo viejo meado, pero pará, amigo, andale, el capelú. Y bueno, es que esa es la función de la educación después, tratar de que eso no se pierda cuando se muera. El tipo. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pero quiero saber por qué amas tanto, por qué de verdad no te comprometés con tu país. Yo estoy muy comprometido con mi país. Hablá con ellos, nene. No, ellos son... ¿Me querés exponer? No. ¿Qué me querés correr por derecha? Es que son vos y Goni tratando, deseando y admirando todo el tiempo un país al cual no pertenecen, no nacieron ahí, no es su identidad. No, me tuiteó el otro día. Sí, dijo. ¿Qué tuiteó? ¿Qué te dice? Si al fin y al cabo todos nos vamos, si tarde o temprano todos nos vamos a arrodillar frente a los Estados Unidos de América, arrodillémonos temprano. Sí, para tener los mejores lugares. Eso puse. Es que no. Exactamente. Claro. Es lo que exactamente pienso. Entonces, sí, llevemos una almohada y nos arrodillamos todos, puse también. Trump debería ser el presidente del mundo, dijo. Al infierno, pero en carroza. Exactamente. Es el concepto. Ahora te quiero ver a vos. ¿Con qué? Cuando huelas papos. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Suelto? Ahí. ¿Qué? Todos caminando como el GTA, así las caderas, así. La florida Snoop Dogg va a ser fabaloro al lado nuestro. Así. Miguel, igual. ¿Te pasan dos Harley en cuero? Dos ninja con dos bebas, ¿sí? No, igual, no es que geográficamente todo se transforma en Florida cuando Estados Unidos se coge un país, no es que todo se convierte en L.A. y Mali. Bueno, ese sería el problema. No es lo que... Eso es lo único que está mal. Claro. Ah, vos te gustaría que la conquista sea real y que esto se transforme directamente en Miami Beach. Decirlo. En Nueva York. ¿Eh? En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Bueno, en dos semanas hablamos. En dos semanas hablamos. Es un chiste lo de Noelia, boludo. Pone Sky Bank a Trump. Bueno, tenemos... No está viendo paca paca, amigo. Date cuenta, amigo. No está viendo paca paca, dale. Pará, y hablando... Aparte Trump, re lejano. Como muy lejano Trump. Sinceramente Trump. Imposible. Pero pará, vos... No entiendo las ironías, Lucas. Bueno, hablando de los tuits que subió Noelia... Sí. Que son gravísimos. Bueno, porque no dormí ese día. Ah, está bien. Vos subiste ayer, compartiste hoy a la mañana, compartiste en tus stories de Instagram, frente a tus millones de seguidores, estas son las cinco cosas de las que más se arrepiente la gente antes de morir. A ver. Está lindo. Uno. A ver. No haber vivido la vida que yo quería vivir, sino la que los demás querían. Me obligaron... Le hace el pelotudo de mi viejo, me obligó a estudiar Derecho. Sí, sí, sí. Y yo quería ser artista, luego. Claro. Yo bailaba el baile de los bailes. Bueno, Billy Elliot. Sí. ¿Sabemos igual qué vida queremos vivir? ¿Qué? ¿Vos sabés que para mí es como que uno siempre siente que no vive la vida que quiere vivir? Esperá a conocer la Florida, bro. Ok. Dos. Qué merda sacó. A ver. La bajada. O sea, si alguien lee literalmente lo que fue el programa desde el inicio, sin contemplar el factor ironía, es terrible la bajada. Además, yo creo que no hay en toda Florida, no hay un programa tan Florida como este, claro. Los colores. Es un homenaje a la Florida. Los colores del canal son los colores de la bandera shanky. Exactamente. No me había dado cuenta. Es por el logo de los Clippers. La paleta es la de los... Era NBA, pero era muy dura, entonces quedó. Es muy duro. Esto es re-argentino, esto no es tipo uva. Claro, sí, sí, sí. Es tipo uva. Son los colores de San Lorenzo. No es tipo Monster University. Solo que el Lula siempre vivió los colores de San Lorenzo. Sí, para. Claro, bueno. Cosas de las que te arrepentirías, haber trabajado demasiado. Eso tampoco uno lo elige tanto, digamos. No, claro. Ay, tendría que haber trabajado menos y ver más a mis hijos en mi empresa, ¿no? Esto del mundo... Elige eso. Esto es data igual. ¿En qué sentido? No es opinión de su parte. Es data. Ejemplo. Es algo que es que... Es objetivo eso. Es objetivo, lo sacaron de relevamientos de médicos que dicen que siempre los enfermos terminales hablan de esto. Siempre le dicen, tendría que haber trabajado menos. Sí, tendría que haber trabajado menos y pasado más tiempo. Me pasa con mis hijos, boludo. Mi hija con Bebi, por ejemplo, que yo vengo de muchos días de estar con el celu y por ahí cero tiempo de calidad y se enferma o se lastima o lo que sea y ahí como que te repones y decís, Clay, ¿por qué no vivo siempre así, entendés? Eso es. En vez de jugar a Candy Crush. Mi abuelo quería ser poeta y lo último que me pidió, cuando ya estaba postrado en una cama, fue escribir un poema. Y le alcancé un cuadernito y un lápiz para que escriba un poema y escribió así, o sea, una raya así, otra así, así y ya ahí murió. ¿Y qué fue? ¿Y que ahí dejó lectura? No, es una línea larga porque apoyó el lápiz y... Igual es patatú eso. Así es. Murió sin poema. Es patatú. No, pero el poema fue una raya, está bien. Claro, es eso, es mejor que una palabra. Sí, fue un gran chiste lo que dejó también. Fue un... Listo. Concepto fue. Es conceptual, es arte conceptual. Yo me tatuaría eso. Claro. Hay gente que pagaría millones por eso, de hecho. Claro. Claro. No haber expresado suficientemente mis sentimientos. Eso es verdad. Ahí me pongo en Ivana Nadal. A ver. No, le agarre... ¿Qué pasa? A tu hermano le dieron una manchita en el pulmón y ahora le decís que lo amaba. Nunca en tu vida le dijiste te amo. Siempre a mí o mandá corazoncito. ¿Viste que no se anima así yo también? Sí. Va suave el ejemplo. Pero pará, pero eso es... Claro, no, pará. Eso es expresado. Le jugó liviano con el ejemplo. Tu viejo millonario va en un Audi TT y le tiran una doquín para robarle y se estampa contra abajo de un puente y después cuando sale el médico y le dice che, la quedó y se abrazan los hermanos. Jugó liviano. Y antes no se abrazaban porque estaban separados. Succession. Sí. Succession. Succession. Bueno. Está un poco light el ejemplo. Sí. Capaz que podés pensar en algo que impacte más. O sea, algo más fuerte. ¿Cómo podría ser? Porque la verdad que está light. Tenés que poner alguna muerte, alguna... Ruta 2, camioneta, familia. La llorona. La playa, algo. Pobreza. Yendo a las vacaciones, no volviendo. Unas vacaciones de verga, eh. O las malas, te tocó lluvia y además, ¿entendés? Fijate si le puedo agregar algo más. Porque la verdad que así está suavecito, la mancha en el pulmón, la cosa está medio... Está light. Lo que te digo que se dicen... Mirá, mirá la frase bien arjona, pero se debe decir mucho más. Te quiero mucho en un velorio que en un asado de domingo donde estamos todos. Sí, igual vos estás hablando de las expresiones de sentimientos de amor. Ahorrar en palabras de cariño, digo. Está bien. Pero eso es cuando uno tiene algo lindo para decirle al otro. Que es verdad, que las ahorramos y está mal ahorrada. O sea, hay que decirse las cosas. Pero me parece que también lo de los sentimientos es comunicar cosas más picantes. Claro. También, o sea que... Me molestó esto que hiciste. Claro, eso es más duro. Eso desde ya, pero eso no es amor. No, pero eso vos lo tenés. No, sí, que no. Capaz te lo querés decir a alguien que querés y es re difícil. Vos expresás muchos sentimientos. O sea, vos te molesta algo o no sé qué y te toques como que lo querés hablar y verbalizar y que esté en la mesa. Y porque está bueno, es un superpoder. Es lo mejor, es lo mejor. Sí, es lo más sano para los vínculos. Cuando lo haces, es un superpoder, boludo. Sí. Sí, porque si no, la gente empieza a juntar mierda. Una bola de nieve propia. Es tremendo eso, boludo. Sí, sí. Con él, tipo, hay una mínima rispidez, una mínima molestia. Es como, che, para hablemos de esto ya. Sí. Como para desactivar. Pero hay gente que no hace eso. A mí me incomoda mucho no hablarlo ya. ¿A vos qué? Me incomoda mucho no hablarlo ya. Como que quede ahí, que quede ahí. Me da como, no, 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 ahora, ahora, ahora. Por favor. Ansiosa. Sí, tipo, Navidad 10 de la noche. ¿Podemos hablar de esto así? Soltémoslo antes. Soltémoslo ahora. Antes de que llegues a Nicolás, por favor. Antes de que llegues Santa, hablemoslo ahora. Nadie le dice Santa. Ay, por favor. Santa es muy fatal. Zipallo. Antes de que llegues Santa. A las 00 llega Santa. Es más, mi Navidad, no sé si son zipallas, algunos me dicen que sí, para mí no. A las 10, nosotros tenemos toda la familia, el mismo coso de lana, rojo de This Is Feliz Navidad. Merry Christmas. Sí, tipo Messi. Y al otro día nos vamos a dormir a las 10 de la noche, el 24. Sí, claro, para que lleguen los regalos y vos y que te agarres dormido Papá Noel. No, perdón. Santa. A las 7, claro, a las 7 empieza, ¡es hoy! ¡Es hoy! Pune. ¿No hiciste nevar? ¿Hiciste nevar dos veranos? ¿O no? Sí. Si le pusiste una maquinita y todo. Sí, pero ¿sabes qué fue lo peor? Claro. Se cortó la luz en el barrio al lado que era re pobre. Bueno. Por las máquinas de nieve. Los dejaste sin luz a todos y dijiste, a mí me chupa la pizza. Yo quiero nieve. Desde el dron se veía el cantricito prendido así en abajo, con nieve, todo nevado. Y al redondo inundaciones, todo oscuro. Carpinchos. Velas. Y el Times Square apagado. Gente bajando para abajo, así. Sí, sí, sí. Un gaucho flotando. Pero qué navidad, ¿verdad? Qué navidad. La intro es tipo las cámaras bajo del agua, ¿no? Los cuerpos flotando. Los cuerpos. Los juguetes ahí flotando. Los juguetes Mortal Kombat viejos, ¿viste ahí? Corte a Living Crime, chula. Eso. Así. Con la copita así. Eso. Michael Bublé. Eso. Ay, qué lindo. Y todos los niños rubios. Eso es qué, pendejos pelotudos. Y todos los niños rubios felices. Qué lindo. Agradecido. Quejándose de los regalos, diciendo, yo no quería Play 5, yo no me gusta Play 5. Yo quería Nintendo Switch. No quería. Pero también tiene una bola de nieve. La navidad es... Oh, qué lindo. La navidad es americana, Luca. Nuestra navidad es... Nuestra navidad es muy frutare, nuestra navidad. Sí, es que nuestra navidad debería ser bien distinta. Deberíamos argentinizar la navidad. Déjame decirte algo. En climas es mucho mejor que te agarre en verano que en invierno. En realidad. Sí, boludo. Tomás un clericote y te tirás la pileta después de brindar con tu familia. Porque esa es la navidad argentina. Claro, la navidad es sinojota, boludo. Claro. Porque yo he ido a navidades donde la familia era re distinta, eran todos profesionales y ninguno se ponía ojotas. ¿A dónde? Y ponle que estás con alguien o vas a una navidad o vas a lo de un amigo. ¿En Argentina? En Argentina te estoy hablando. Sí, yo nunca salí del país. Yo no salgo del país, pero por una cuestión que... De la tobillera. De la tobillera. No, a mí la tobillera no me dejan salir porque tiene miedo que no vuelva. Pero yo he ido a navidades donde la gente se viste de blanco, boludo. Y yo, tipo... ¿Años nuevos es eso? Voy en lo mismo. Muy, muy, muy faena, Tinelli, la Bessi... Muy voy a Brasil, voy a vacacionar a Brasil todos los años, por ende me he visto blanco. Y yo lo que nunca dejo es la tanguita rosa a estrenar. Eso es lindo. Esto es para tener un buen año. Antes compraba cualquiera en mercería y ahora me estoy comprando Calvin Klein. ¿Cómo es eso? Tanguita roja. ¿Usted no lo hacen? No, roja no. Rosa. Claro, rosa. ¿Qué es? No, no, no. No la tengo la tradición, no la tengo chequeada. Ropa interior roza. A estrenar. A estrenar para Año Nuevo. En la noche de blanco. Es buena suerte. Sí, es un... ¿Alguien sabe por qué es la costumbre? ¿Ustedes lo hacen? No. Porque Jesús... Yo lo hacía en una época, pero después me veo paja. Porque Jesús... Porque un rey pasaba a violar a la piba. Porque le gustaba la tanguita. Le gustaba la tanga rosa. Es una indicación del rey para las mujeres del reino, digamos. Y Jesús también le gustaba la tanguita rosa. Las historias esas son, sí, como que en la oscuridad únicamente reconoció a su mujer porque tenía puesta la tanga rosa. Entonces, a partir de ahí... ¿Cómo no vio la oscuridad? Toda costumbre por atrás tiene algo terrible siempre. Es como, ¿sabes por qué es el día de la raza? En realidad es que te la regalan en Navidad. Ah, sí. Y vos la estrenas una semana después. Es para traer buena suerte y prosperidad. Bien. Muy bien. O Fer me dijo, ¿vos me reconocerías desnuda con la luz apagada entre 100 mujeres? Y le digo, sí, si te pones el casco de Iron Man, sí. Claro. Tengo hasta ahí. Directamente. Tengo hasta ahí. Bueno, pero ¿qué técnicas hay para Argentina? Porque para mí, de verdad, tenemos que... Poné Navidad. No. Pero pará. Santa Claus se llama. La llama Papá Noel, tío. No. ¿Qué formas podemos argentinizar la Navidad, pero que esté buena? En vez de nieve, grasa de pollo. No. Pero hacer algo pro... No sé. Qué sé yo. En vez de los caramelitos en forma, un chinchulín así en formita de jota. Pero un pincho de chinchulines y nada. O un chinchu para rellenar con golosina. Un chinchu grande. Chinchu piñata. Una tripa. Ay, no. Tipo tripita para llenar de coso. En vez de las medias. Pintás un chorizo de blanco y rojo. Sí, sí, sí. El bastón de los duendes. Exacto. Y es un chorizo. Es una chistorra. La barba de Papá Noel puede ser de algodón de azúcar, de esos que hacían en la Puerta del Zoológico. Qué asco, boludo. ¿Entendés? Qué asco. O de falopa también. Y la música es importante también. Porque hay gente que pone Michael Bublé. Pone estas cosas. Pone qué personaje. Pone los manceros santiagué. Bueno, pará. Yo tiro... Yo tiro una... Una viena americana y ustedes la argentinizan. Dale. Dejá de decir, perdón. Dejá de decir americana. ¡Tiene razón! Sí, Lula. América es un continente, blanco. Se dice norteamericano. Sí, Lula, sí. Perdón, pero... ¿Qué sí usa? Claro. América es todo. Ay, para todo. Vos le decís chino a los japoneses. A los coreanos todos le decís chino. Es lo mismo. No. American, se dice. Ah, no. Está mal. Bueno, por favor, dejá de pararme enfrente para molestarlo, nada más. Mirá, ese hombre viene con un buzo que a vos te va a encantar. Dice NASA y tiene la bandera de... Bueno, mirá, ahí te para la izquierda. Menos empleado que el CONICET tiene la NASA, brudo. Menos empleado que el CONICET tiene la NASA. No vale repetir lo mismo que dice Miguel. No aporta nada, hombre. Mirá. Este lo mandaste vos. Para mío. Tiene ese, la NASA tiene menos empleado que el CONICET. ¿Qué querés? Algo para mí. Impresionante. ¿Qué es? Y es la NASA. ¿Flores? ¿Por qué todos los días nos traen porros y porros y kilos y porros? Y bueno, ¿por qué? Uy, mirá por un kilo. Uy, uy, uy. ¡Tuki! ¡Pah! ¡Show Black! Lo mismo. No, 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 no te des vuelta. Mirá para adelante, amigo. Mirá la calle. Uy, dice Chocola. Abrazo. Le cabieron todos los estímulos. Se abrazó. Sí, estoy seguro. Cómo me gusta la gente que le caben todos los estímulos. Yo creo que acaba de pasar Papá Noel argentino. Yo quedo abrumadísima. Acaba de pasar Papá Noel argentino sin el traje. Él es el Papá Noel argentino. El Papá Noel argentino acaba de pasar. Sí. Mirá, se prendió uno, se prendió uno. Uy, uy, va. ¡Condidame! Ojo, mirá esa nube blanca. Es como se nota que el humo no es de cien. ¿Vos te imaginás a Papá Noel sobrevolando? Sí. Y escuchando las cortinas de cada país. Sí. No sé, pasás por Estados Unidos, bueno, más reggaetón, más Miami, ahí donde él es Santa Claus. Sí. Y después empieza a bajar. No es de Miami igual. Ya sé. Por lo norte. Por lo norte a full. Pero vos decís la música en vez de bublé, es re de careta. Pero hay gente que lo pone. Y María Carey pone en el tema de María Carey. No, hay que poner, no sé, que se escucha. Los Palmeras. Los Palmeras. Los Palmeras está bien. Lo que sí. Amar Azul. Amar Azul. Amar Azul de fondo. Amar Azul. Me gustaría Navidad, Año Nuevo, como nos toca. Sí. Me encanta. En cambio, Navidad no. No. Y si son, no te gustaría que haya nieve y después de veranito, pero unos días de... Unos días de nieve como para que el clima se haga mierda y después 40 grados. No, pero no acá. Claro, no a nivel desastre planeta. Como que llega el de la pizza, choque la estatua y la tire. Y vos le tirás la grabación que dicen, guarda el cambio en mundo animal. Escuchame. Y la Navidad, Macalister. Volvemos a lo mismo que antes. Me imagino si una vez vino una nevada. En serio. Me imagino a él en el country. Lo más bien. El countrycito vino. Y afuera. Y afuera. Los congelados. Los colectivos ahí estrellados. Las escenas del Titanic. Tormenta de nieve en enero. Lo que pasa es que... Mirá lo que es eso. Bueno, ¿cómo? Mirá lo que es eso. Fight Avenue, ¿no? ¿Sabés lo que es caminar por ahí? En esa época del año. Está lleno de chinos que no puede caminar. ¿Alguien estuvo para esas fechas? Y Manolo y yo sí. No saben lo bien que lo pasamos. Bueno, bueno. Pero flaco, subí a tu diario de Hello Kitty. ¿Qué me venía? Me ponés esa imagen y me vuelvo. ¿Y si vos la pusiste? ¿Y si vos pusiste la imagen? No, la puso Nico. Mirá que linda es Porter. Mirá lo que es. Eso es a la vuelta del Rockefeller, ¿eh? Mirá que linda es Porter, Luqui. ¡Jalala, amigo! Pará, pará. ¡Jalá! Eso es una Harley Davidson es Porter. ¡Jalá! Está baja la rueda de atrás, amigo, ¿eh? Hola. Perdóname. Si alguna vez... Está baja la rueda de atrás. Está baja la de atrás. ¿Sí? Andará conmigo. ¡Mucho de tu madre! ¡Guarda! ¡Tuki! ¡Guarda! 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 ¡Guarda que el colectivo no frena! ¡No frena! ¡Guarda que está aquí la suerte! Yo te juro que quería ponerme en la vereda contraria, pero me parece que... No, lo que hay que hacer es pensar un outfit nuevo para Papá Noel y un animal nuevo también. O sea, tiene que venir con llamas o con Renault 12 o algo. Tiene que tener algo, un Renault 12 con unas llamas adelante agarradas y tiene que estar en camisa, en ojota. ¿Entendés? Tiene que ser por lo menos latino, que junte varias cosas latinoamericanas. Y depende de donde vaya, calzado también. Exacto. No puede ser un gordo noruego que está ahí. No, tiene que ser un gordo latino. Pero perdón, si fuese un actor argentino, nuestro Santa Claus. Sí. Rolly Serrano. ¿Rolly? ¿Cuándo viene Rolly? Viene el 11 de septiembre. ¿El 11 de septiembre? Pero ese día es el homenaje a las torres. Pero, pero, no es... Es el día del maestro. Pero pará, pará, pará. Baja un huevo de las torres. ¿Cómo, cómo, cómo? Es el día del maestro, me chupa un huevo de las torres. El 9-11. No, nino. ¿Por qué te pensás que...? Qué olor a playadito que tenés. ¿Por qué te pensás que lo cerramos ese día? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Pero qué es? ¿Qué tiene que ver Rolly Serrano con las torres gemelas? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Es un homenaje atípico? Ah, ok. Entonces, sí. Tenías que traer a la familia a la torre y hacer las torres acá. Listo. Ah, un juego de palabras con invitado incluido y todo. Era el peor programa del mundo. Re largo el chiste, aparte, güey. No vienen los torres y después... Solo eso era. Por las torres. Tienen que estar acá. ¿Y ahora de qué hablamos, Diego y Janina? No, hay que reunir a la torre, boludo. Hay que reunir a la torre. A Medavilla. No, sí, claro. ¿Vos subiste hace poco un tuit con una foto? ¿No? ¿O stories? No, sí, estaba escuchando a la torre. Qué buena banda la torre. La banda de metal de Patricia Sosa. La rockera de los 80. Ay, por favor. Eso se tiene que reunir. Como que cuando lo escuchaba decía, qué lástima, que necesito un show de la torre. Igual yo creo que si vuelven y empapelan y hacen un band 6. Y yo soy una. Y me gusta un show privado. Bueno, yo te acompaño. Quedan cuatro otras. Yo hoy también. Me parece bueno. Van otra Santa Claus mujer, si querés ser disruptiva. Rita. Rita Cortese. Por supuesto. Qué hombre, Rita Cortese. Qué hombre, Rita Cortese. ¿La podemos traer? Hizo así de verdad, boludo. Cuando dijo. Dijiste Rita Cortese y ella hizo así como un puchito de aparición en la mano. Un pucho wiki, así. Como decir la nata. Claro. Oh, así. Sí, fue este. Claro. Sandro. Uy, ¿por qué pone la mano así la nata? ¿Qué soy yo? Capaz lo tranquiliza. Es verdad que hace eso. Sí, hace eso. Porque estira. Estira para mí que le tiran los dos. Como un gatito. Por ahí ese día hizo tríceps. Ese día hizo tríceps y espalda. Pero igual cuando lo haces, te relaja un poco, te digo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Afloja. Un poco, sí. Las dos juntas nunca lo vi hacer. Me parece que es más un tema de... Pero vos estás diciendo que en vez de legalizar y poner reglas para el trabajo, la trabajadora sexual deberían estar presas. Uy, brother, no, no, no. Hay gente que sí piensa eso. A ver. ¿Podés creer que hay gente que sí piensa eso? Sí, el KIA. Está más cerca de lo que creemos el enemigo. Yo creo que ni hablé. Creo que hace cinco minutos casi normal. No, pero lo pensaste re fuerte, boludo. ¿En qué sentido? Te juro que se resintió. ¿Vos qué le querés decir a la gente qué es lo que tiene que hacer y lo que no? Y si no, lo prohibís y la encarcelás. El que se joda por puta no va más. No va más. Eh, weu, weu, weu. Estás al aire, brother. Pero es que creo que... Atrasás. Estás redescontrolado. Estás corrido. Pero vos atrasa una banda este pibe. Yo estoy tratando de ver los programas de nuevo para ver los momentos en los que ustedes creen que yo y lo hago, pero realmente no digo nada. O sea, ahí no hay nada. No te podemos cubrir más, Uki. Después hay gente que me pone en las redes sociales. No dije nada. Realmente no dije nada. Aparte de una frase que vos decís que es muy amplia, que es rara. ¿Cómo me gustan las mujeres? No, no. Es muy amplia, man. Es como que no, no, no. No es por el hecho de que... No, no. Y cuando era cómo me gustan las mías, en general, era el cómo me gustan las mías. Pero no respeto a ninguna. La única mujer que respeto es yo, mujer. Dijiste un día. Un día dijiste eso. No tuvo sentido, además. No creo... No creo haber dicho eso. Niños. Para trabajar. ¿Cómo se va a trabajar con niños? Pero después, cuando lo pajeás con las tetas a tu hermano, le decís ingeniero. Y si fuese una mujer, ¿qué? Nena, le decís. Mami, beba. Y a tu hermano ingeniero, ¿por qué? ¿Por qué es tu hermano o porque es hombre? ¡Atrasada! ¡Atrasada! No te pongas así. Te perjudicás vos, tranquilo. ¡Atrasada! Otra frase. A ver. ¿Tú haces que guarda el look? Esta para mí es demasiado trillada. ¿Qué? No haber mantenido mayor contacto con mis amigos, pusiste. Ah, bueno. No importa. No haber sido más feliz. Genérico. Eso es muy genérico. Eso es imposible. La mayoría es ser félico. Sí, por eso. Y no hay más. Y no hay más. ¿Y qué? Pero no hay gente que se está muriendo. Dice eso tal cual la gente que se está muriendo. No, boludo. Estas son las cinco cosas de las que más se arrepiente la gente antes de morir. Y es una encuesta hecha a gente muerta, ¿eh? No, en serio. ¿Censaron a un montón de gente muerta? Claro, censaron. Sí. Y censaron. ¿Tocan al nicho? Ta, ta, ta. Sí. Tengo hasta ahí. No haber sido más feliz es muy genérico. No haber sido más genérico. Muchísimo. Para una vida entera es un montón, además. De hecho, yo creo que la pregunta formulada, sos feliz, está mal formulada. Es como que van con... No sos feliz vos, entonces. No. Las felicidades son cositas ahí. Son puntitas, piquitos. Mirá. Mientras fumábamos un velón que trajo Noe, el cual Snoop Dogg dijo, para mí es mucho. ¿Por qué no? Hablábamos de... El combatiente de Manuela nos dejó congelados, güey, güey. Nunca viste tres personas tan paseadas delante de un combatiente. Era una falta de respeto. Era terrible. Con Noelia nos mirábamos así. Decíamos, ¿qué hacés? No, yo no te quise mirar en un momento. Yo miraba para abajo así. Streamart, streamart. La esquina donde todo pasa. Cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, bueno, tampoco a ver. Tampoco a ver. Ojo, ojo, ojo. Ojo la calle y la pelota, por favor. Hablábamos antes del hecho de haber sido feliz. ¡Fégale un pelotazo al vídeo, brothers! No, no, no. ¡Dale, que sale acá en la cámara! ¿Sabés lo que quiero hacer un día como intervención artística? ¿Qué? Decirle a toda la gente que tal día, a tal hora, puede cagar a huevazos Olga. Lo único que me frena es que es comida. Sí. Tendremos que encontrar otro producto similar que no implique comida. Y que sea de fácil acceso. ¿Paintball? No, no, no. ¿Pero qué es lo que yo así, boludo? Hay unos confetis licuados en los cotillones, con agua, que manchan. ¿Qué? Confeti, ¿cómo se llama? Sí, confeti, chico. Los papelitos que tirás para arriba. Sí, pero aguados, para que manchen. Ah, tipo pompa. Claro. Lo que pasa es que la consigna hacia la afuera es rarísima. Traigan confeti licuado. Está cambiando el tema. Estábamos hablando con ellos, ¿no, chicos? Del tema de los ricos con culpa. Sí. El hijo de rico que quiere oler a Saumerio para separarse. Y después valoramos más al que se amiga con su posibilidad y lo disfruta. Pero eso en general valoramos más a la persona más como a tierra. Como diciendo, bueno, yo soy esto y hago lo que se me cante el orto. Pero el que se separa de sus padres ricos, en realidad, lo está haciendo porque para el afuera quiere decir, mirá, yo soy distinto, me quiero ganar lo mío. Y la gente normal yo creo que valora más al que lo disfruta y de verdad, orgánicamente. Se agradece y se disfruta, ¿o no? No sé, porque viste que la gente dice, no, bueno, pero él trabajó, él no se colgó de su padre. Claro. Como que siempre es un mérito. Lo cual lo hace más triste porque la persona que lo está haciendo muchas veces lo debe estar haciendo porque escuchó mucho ese prejuicio, ese juicio de valor y no quiere ser mal juzgada esa persona. ¿Entendés? Perfecto. Lo cual nos lleva a pensar cuántas cosas hacemos para no ser mal juzgados. Bueno, ¿ves? Y ahí volvemos a esa lista de mierda. Por eso yo valoro las TED Talks de Lucas, ¿entendés? Como un niño, un trabajador que la dio en Tucumán la semana pasada a los yerbateros y fue muy aplaudido. Sí. Porque, por ejemplo, el chabón no tiene problema en decir las cosas como son. Un niño también puede hacer jornada completa, te escuché decir. Y eso es reinteresante porque también te igualas. ¿Por qué? Porque es nene, no puede trabajar jornada completa. Sí, sí, sí. Es discriminador. En todo caso, y hay algo que esto no lo dijo él, lo digo yo. Sí. Ojo. Es al revés. A los viejos le tienen que ceder el lugar a los jóvenes, en el bondi. Y en el futuro, son los jóvenes en el futuro del país, no en los viejos. Entonces, dejálo ahí. Se tienen que tirar al piso y que los pisen. Bueno, y Luca, una vez estaba así. En el 37 que va Lanús. Sí. Ahí. Abierto de pata en los dos asientos. Yo estaba enfrente, tirado así. Estaba leyendo un libro. Y fumando. Sí, y Luca estaba así y vio una embarazada. Y le dice, che, cédeme el lugar. Y este le dice, la hubieses parado de pecho el engrudo si querías el lugar. ¿Qué tengo que arruinarme yo el viaje? Porque vos te llenaron la cocina de huesos. Fue terrible ese día. Yo no puedo creer, boludo. Y encima es mi amigo. Ese día dije, quiero ser tu amigo. Ero el bonzoso. Ahí nos hicimos amigos. Ahí nos conocimos en el bar. ¿Por qué no paraste de pecho el engrudo? Sí. Qué fuerte, brother. Todo el guión, eh. Lo bien que te vendés distinto es excelente. Es maravilloso. Yo el otro día lo decía en el stream. Las dobles vidas. Vos no sabés cuánta doble vida puede tener una persona, ¿no? Nunca vas a verlo. La relacionás con un amante, ¿entendés? Con que en vez de estar en el supermercado está coleando en los jardines de Babilonia. Uy, sí, qué noventa. Es lo más normal del mundo esa mierda, ¿no? Pero la doble vida puede llevar a lugares muy extremos. Puede ser empresario. Vos creés que ese empresario es narcotraficante la persona. Sí, boludo. Vos podés creer que es paisajista y es agente de la CIA. Y está con Stiuso viendo cómo bajan a un tercer Nisman. Y vos estás ahí diciendo... ¿Cuál es el segundo? Ya te vas a enterar. Ah, ¿o qué? Pasan estos días. Ya lo tengo todo en la vida. Tengo data, tengo data. El tercer Nisman. El tercer Nisman. El libro de Jorge Lanata. Tres Nisman. Un país en pelo. Pero es verdad, boludo, eso. Justamente los que tienen doble vida. Los espías, boludo. Existen espías. Existen cuerpos completos de espías, ¿entendés? Puede estar en cualquier lado, loco. ¿Vos decís que cualquiera puede ser servilleta? Sí, son servilletas, boludo. ¿Qué servilleta? Servicio. El servicio. Si salí, sí, este servicio. En la escárrega. Vos capaz creías que era alguno del servicio del restaurante o algo así. No. Si alguien te dijo, este servicio es que... No arrancó el servicio todavía. Claro. Pero lo que... Bueno, nada, me da miedo eso, boludo. Cuando veo cosas tipo Breaking Bad o Better Calls Raúl. Sí. Better Calls Raúl. Que las cosas cifroneadas como... No puede confiar en nadie, boludo. No, en nadie. En ese proceso de que mientras estás viendo la serie es salir a la... Todo sigila ahí. No, pero además gente que, por ejemplo, espía, doble espía a Estados Unidos, Rusia, y un día se fue a Bosnia de viaje y a la familia le dijo, amor, estoy en Chicago, cerrando un deal de zapatos, porque él era vendedor de zapatos, te arman toda una vida. Entonces va, amor, tengo un deal de zapatos en Chicago que no va a ir re bien. Y en realidad se fue a Bosnia y le pusieron dos balazos en la nuca, lo prendieron fuego, lo metieron en un bidón. Y no. Y la familia se entera después. O no se entera, eso es lo peor. Claro. Él estaba en Chicago. Él estaba en Chicago. Él se fue a Chicago. No, él era un doble espía y se metió en un re quilombo el loco. Pero sienten que les daría el bocho para sostener... A mí me da el bocho para sostener una mentira que dije hace un segundo. Es terrible, boludo. De acá, si alguien puede ser, es Lucas. Sí, sí. No, no, no. Está muy centrado. Si alguien tiene la capacidad, de verdad... Sos el más centrado, eso seguro. Sí, sí, sí. Sin duda, brother. Pero, perdón. No hay duda. Hizo el test de la Nación. El otra vez hizo el test de la Nación. Sí. Y le tocó donde tenés que refreshear la página. Viste, tenía a la derecha que mi ley era Ingrid. Ahí arriba le dio. Viene arriba a la izquierda, ¿no? A los márgenes. Bregman. Sí. A la izquierda de Bregman. Hermoso, hermoso. Ay, Dios. No, no, no. Me dio bien. Me dio bien. Me dio lo que voté. Me dio bien ese test. No voy a decir qué es lo que voté. Pero se cae de Maduro. Hay que centrar. ¿A Maduro votaste? ¿A Maduro votaste? No, no. Se cae de Maduro. ¿Qué hijo de puta? Querés ser Venezuela, pelotudo. Se cae de Maduro. Se cae de Maduro. No, hombre. Yo no podría sostener una doble vida. De verdad. De hecho, una de las cosas que digo en los... Pero vos sos, por ejemplo, un pibe medio nacionalista, ¿viste? Te cabe la defensa del patrimonio nacional y la soberanía. Estoy muy orgulloso de nuestro país, obvio. A mí también, obvio. Pero vienen y te dicen, querés ser servilleta. ¿Pero quién hablas? ¿Pero para quién? No te dicen, pero ¿para quién querés ser? Servicio de inteligencia. ¿Pero para qué país? ¿Para quién? ¿Para qué? Para hacer que, hombre, no te distraigas con la verdad. Con un bebé te distraes, aparte. Pero no traes un bebé. La jura es una jura que no podés fallar. Te ponés Jim Carrey. Es un bebé, ¿no? Hola, Jim Carrey. Es una niña. Se ve horrible esa cámara, todo el fondo. Ahí está. Hola. Esto es trabajar también. ¿Podés caer? Está muy contenta la madre. Y la nena como que no sabe quiénes somos. Son felices. ¿Los ven siempre? Gracias. Mañana sale en Crónica que se los robó de acá. Harry Infanta a dos cuadras. ¿De? ¿De ese nene? ¿Eh? ¿Me quiere? A vos te requiere. ¿Ella? A vos te requiere. No me conoce. Yo te le voy a medir a un bebé para sacarme una foto con el bebé. Hola, abuela. No conoce el bebé. Hola, beba. Eres preciosa. Eres hegemónica, 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 hegemónica. Sí. Che, antes hablamos también de... Que no traigan bebé con cara de Biden. Ya lo dije el otro día, ¿eh? No me cabe. Bebé con cara de Biden. El bebito que está ahí como... ¿Qué decís como no? Y sé muy nuevo ese bebé. Traerlo en un mes. Cara de estrés tiene... Exacto. Claro. Dejalo que se masterice bien. Que se renderice. Mi hijo, boludo... Uh, pegó la nateada, ¿eh? ¿Viste, boludo? Che, mi hijo es muy lindo, loco. ¿En serio? Sí, sí. Mirá. Sí, lo vi el otro día en una historia, es re lindo. Es re lindo. Es re lindo. No, no, es muy lindo. ¿Te querés conectar? Pero le agarran estos ataques y ahí te empieza a mostrar... No, pero no le muestres a la... ¡Qué buen lindo! Es muy lindo. ¿Qué tipo de contenido ofrecemos hacia la afuera? Tiene unos rasgos medio chino de harín. Está muy parecido a su madre. Ahora... Mirá. No. ¿Y se le hace una vulva en el cuello? Sí. Para chapársela toda. En la nuca no le puede dar beso a nadie porque ese es como yo voy ahí siempre. Entonces ahí está todo mi olor. Ah, claro. ¿Cómo puedo ser a marcar? Igual lo podés bañar. ¿Qué? Buena naricita. Mirá. Ario, ario, eh. Ario, ario. Yo si llegara a ganar mi ley me compro uno por Alibaba. ¿Qué es eso? Aliexpress. Aliexpress o Alibaba y me compro uno que viene en unas jaulitas de esas de los animalitos. Tipo un tamagoche humano. No, tipo si monkey. Un baby. Un baby monkey. Un live baby. ¡Ay, Dios! Tienes que ponerle agua porque viene como seco. Sí, claro. Hay que hidratarlo como un tomate. Hay que hidratarlo. Hay que hidratarlo. Hay que hidratarlo. Pará, ustedes se ríen, pero el capítulo de Black Mirror que le mandan al marido creo que llega desinflado también. Hay que como que hacerle algo. Y algo tenés que hacer. Habla. Como los colchones que se abren. Hay que inflarlo. Los calm. Sí, sí, sí. Sí, son pautas nuevas. Tenemos pauta oficial nosotros de los colchón calm. Sí. Es un buen colchón ese boludo. Explícalo. No lo digo para... Explícalo. No, pero pará, quiero decir esto. Quiero decir esto que le pregunto a Flor recién. Le digo, hay que inflarlo y Flor me hace así. Me dice, hay que... Le digo, ¿qué haces? Sí, fue sin querer, pero lo acabo de hacer. Fue sin querer, pero que se explica que era la bañadera. ¿La bañadera era? O sea, le digo, hay que inflarlo y me hace... ¿Qué es? ¿Qué hay que...? Lo expliqué como el culo, pero sí. Es como, ¿se acuerdan esos dinosaurios que eran chiquititos? Sí. Ese es el capítulo de Black Mirror. Eso está bien. Pero tenemos que ir con bucaquearlo. ¿Y qué tiene que ver con el gesto? ¿El gesto de bucaqueada? Estaba explicando, bañadera, bañadera. Bañadera, tipo chorro de agua. Pero nadie hace así, bañadera. No, ya sé. Sí, los que tienen el cosito que sacás la ducha es... ¡Claro! Qué lindo que es eso. A mí me llamaban... Una graciosa. Cuando vos me decías... Una graciosa. Cuando vos me decías, ¿no te querés bañar? Me decían, sí. Estoy para una brusquetita estoy, ¿eh? Pero me parece que no es así. Nos bañamos. Sí. Es dislexia de gestos se llama. Sí, claro. Claro. Ay, Diosito. ¿Tenés un cuaderno? No. Pero no siempre es sexual. Tipo, ay, cómo me tomaría un matecito, mamá. Te pido un cúter. A ver. Si tenés un cúter, por favor. Sí, sí. Cuadernos. Te voy a pedir... Es difícil. Porque cúter hiciste cúter. Un lápiz. Un lápiz. ¿No tenés un lápiz? Tenés lápiz, goma. Pero es muy básico. Te agarré lineal el concepto. La entradita, por fa. Sí. Entendés como disléxico de gestos. No, eso no. Debe pasarle, debe pasar a alguien. Atrasás una banda. Atrasás, boludo. Porque... ¿Sabés cómo te llevo hoy a la Feria del Libro ahí? Claro. ¿Vas a la Feria del Libro? El hombre que tiene los gestos mal pacheados. Me gusta el concepto. Disléxico de gestos. Es... Qué creatividad. Esta esquina es tremenda, ¿eh? Es la pileta de Cocún. ¿Qué es Cocún? ¿Qué es la pileta de la vida? ¿Sabés? Cocún. Sí, sí, sí. Que te revive. Que te rejuvenece. Está bueno que vos sos más chica que yo. ¿Cuántos años tenés vos? Pero tenés la cultura viejo. Yo soy un viejo. Misery la viste. Sí. Obvio. Bueno. ¿Qué edad tenés vos, Noli? 34. Ah, pero es lo mismo que nosotros. Claro. Yo 37 cumplo el viernes. Bueno, pero estamos ahí. Sí, estamos ahí. No hay cambio de... O sea, no sé cada cuánto hay cambio de generación, pero tres años es misma generación totalmente. No sé. Mismos consumos. Y las películas tipo Misery la pasaron... Misery es más vieja que yo y que vos. Sí. Pero la vimos. Pero nuestra época de tele... Pero yo vi El Rey León con nueve años. Uy, cómo lloré vos. El Rey León un año 95, ¿no? 94, creo. 94, el mismo año... Tan vieja, ¿no? Me parece que es más nueva. 96, ¿no puede ser? Porque yo estaba muy consciente. A ver si pegamos a algún hito. El Rey León tiene algo que los perros la entienden. Viste que hay muchos videos de los perros que entienden El Rey León. No estoy jodiendo, no es un chiste. ¿Por qué? Los perros se quedan mirándola y hacen... Es un mundo. Entienden, claro. Hay algo, no sé, en los sonidos o los colores que los perros la reflashean con El Rey León. Necesito que la gente que esté del otro lado que se ponga a poner al perro a ver El Rey León un segundo. Cualquiera creo que de animales, de hecho. ¿Sí? ¿Y El Rey León vieron la que está hecha con actores animales? La vi. ¿Qué? Murieron la... Mirá. Ah, ahí está, mirá. Llora cuando muere. No, boludo. Dale audio, por favor. A ver, mirá. No, no. Ay, no. Papá. Esta parte está bien. Papá. Está llorando el chabón, boludo. ¿Qué hace? Subile audio. Subile. ¿Vas a acordar cuando mi viejo se caía de la terraza con mollo o se caían de la terraza al pato interno? ¿Ibas a sacudirlo para levantarlo? Papá. Papá. A ver. Papá, no. ¿O caía Arnedo arriba? Ay, no. Lo tenía que llevar a la cama, pero siempre se despertaba de nuevo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, boludo, lo está haciendo re mal. Mostrale otra cosa. Ay, pobre perro. ¿Qué? Ay. Le ladra a Scar. Le ladra a Scar. Si es un hijo de mil putas. No, está bien, pero los perros y de mierda. No entiendo que crece, Miguel. Qué león nazi de mierda. Tengo más datos del Rey León. A ver, a ver. Más tarde, después de esta escena, Scar está jugando con el cráneo de Mufasa. No. Uy, ese dato es terrible. Uy, ese dato es muy terrible. Simba lo va a ver y Scar está ahí hablando con un cráneo en la mano. Y es un cráneo de león, si buscás en Google cráneo de león. Es un cráneo de león porque yo me tomé el laburo de hacer esto. Nombre economista, cráneo de león. Cráneo de león. Mirá, en nuestro día es poner a cráneo de león para que maneje todo el... O seguros, ¿no? Seguros, cráneos de león. Sí. Y bueno, cuestión que los leones, el outcast, el dejado por la manada, cuando mata al rey de la manada, se lo come en general, ¿entendés? O le arranca toda la carne. Igual pobre Scar, ¿por qué lo echaron? Y porque era Salo en vez de Mario Pacic. Él quería ser Mario. Claro. Y era Salo. Sí, sí. Era Natti Pastoruti. Era Goldi. Era Natti Pastoruti. Era Goldi. Era Goldi. Era más Goldi. Uy, pero esto es bueno en una pareja Hamlet que de hecho dicen que el rey león es Hamlet. ¿Ven? Es la cara de Mufasa con la que está jugando, hijo de puta. No puede ser, boludo. Nunca me había dado cuenta. Es un psicópata, bro. Es un sarco, total. Qué bueno. Ponés fotos de Scar. Qué bien simbolizado está que es malo, loco. Es malo de verdad. O sea, es malo. Pero la búsqueda estética, ¿cuál es? Ponés Scar. Vos ponés a Mufasa y es... Mufasa es muy rubio. Mufasa, sí. Es como una arana en la montaña mal. Sí, pero me parece que Mufasa es más sortiva que Scar. ¿Vos decís medio traidor, jefe? No sé. ¿Cómo que, che, Mufasa, no me das unas horas de libres que tengo que ir a ver a mi viejo? No. El rey no te necesita. Si yo soy el rey león, pelotudo. Era medio secote, era medio secote. Sí, boludo. Era secote. Ponés los dos en el medio. Arana, no, Brad Pitt y Benicio el toro. Tengo más datos, el león. Ponés los dos así. Es mucho de gestos, Miguel. Es mucho de gestos. Alguien que sepa de dibujo te lo diría, la ceja. Claro, son gestos de maldad. Tengo más datos. A ver. El león que es dejado por la manada, los leones que no tienen manada, que andan solos por ahí queriendo ver a qué rey de manada matan. Sí. Cuando lo matan, se matan a todos los hijos del león también de la manada. Uy, boludo. A todos. A los simbas. A todos los simbas los matan para que no haya otro heredero del anterior rey. Pero... Y se quedan con todas las leonas, a las cuales las hacen procrear de nuevo. O sea... Nuevos varones. Nuevos cachorros. No vas a matar a un cachorrito. Y esos leones suelen tener muchas cicatrices porque andan peleando con leones por la selva. Entonces son muy Scar. Los ves en un documental y son iguales a Scar. Son despeinados. Sí, la melena es más rastas. La melena es de rastas, medio rasquita, ¿viste? Y es malo. Bueno, hay algo que nos están queriendo decir también. Mirá la paleta de colores, boludo. Sonrisa para arriba. Sonrisa para abajo. Hay una paleta de colores, la de Peter Griffin, boludo. Exacto. La de tener Scar y... Mirá qué bueno. ¿Sabés cómo voy ahí? Volvió al Rey León. Perdón. Tiene algo clave. Le agarra el ataque y le agarra en picos de estadounidil y indina. Me sube el Cocosili en sangre. Oh, Cocosili, qué buen lugar, Cocosili, boludo. La yanquilina le sube en sangre. Escuchá, hay un detalle que tiene Scar, que es Scar Face, que es esto. Sí. La cicatra ahí, que no se puso Sicaplas, le quedó una queloide tremenda. Sí, sí, sí. Mirá la cara de hijo de puta. Lo rebanco. El bigote. ¿A quién? Lo rebanco a Scar. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No, no, pero pará. Pero pará, saqué a todos los recursos del pueblo de leones. Pero eso es lo que le dice Fasa, boludo. Es súper interesante, tipo, su personaje. Obvio que sí, hace que lo demás... O sea, cuente culiás, la pregunta es esa. ¿A Scar o a Mufasa? ¿A Scar? A Scar. Obvio. Sí, obvio. 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 Por eso nunca la puse. ¿Eh? Nunca la puse. Porque sos Mufasa. Por blanquito colorado. Pero, amigo. Yo tengo jetesquí. Y venía el negro con una playera, una remera intoxicada, cortada, y culiaba a él. Y sí, la vida. Una criolla con cinco cuerdas, ¿no? Sí, yo tenía cuatro. Cualquiera. Bueno. Viste que no pasa por ahí al final. Ah, viste. ¿Vos a cuál te culías, Luqui? Sí, ¿ustedes a cuál se culían? Lulia es Cristina. Yo me culío a Mufasa, no me culío a Scar. No me gusta a Scar porque es maligno. Yo me gustaría culiarme así. Sí. A Timón. Ah, claro. Así con la mano. Sí. Con una sola mano. Es una pajita. Como si fuese una paja, así. Hace así, Timón, mirá. Ah. Claro. Un forro es. Claro. A mí me gustaría más romántico contra la pared. De pie contra la pared. Más hablándole al oído y todo. Tipo, caricia en el cuello, esa cosa. A Rafiki. Al mono. Al mono. Mirá que pega Rafiki, ¿eh? En su árbol. Baja el sol. Yo aparezco por atrás. Entendéslo. Agarro. Poné el elenco del Rey León. El Rey León Staff. A ver, ¿a quién nos cogemos? No, pero... El hijo de Scar. Es muy lindo también. ¿Eh? ¿A quién te coges del Rey León? ¿Cuál es la búsqueda? Sí, porque en la 2 está el hijo de Scar, que es como un Mufasa. No, como un Simba, pero morocho. ¿Sabés qué? Muy lindo. Si hoy hiciera de nuevo eso, estaría buenísimo. Es una vueltita, una bajada amarilla, pero de cine, al fin. Sí. Yo le haría a Scar un hijo... Con Nala. Con algo. No, muy chiquita. Con la mujer de Simba. No, le haría a Scar un hijo con algo. Ah. Que tenga algo. ¿Viste cuando Nala y Simba están por culear? Cuando son grandes. Culean. ¿Qué peli es? Bueno. Sí, sí, la 3. Esta noche es para amar. Esta noche es para amar. Escuchame una cosa. Y la mira, está entre los resumos. ¿Qué romance puedo dar? ¿Es esa romance? Sí, pues... Algo así, no sé. Y como que Simba la mira a Nala y Nala pone una cara de puta. Que no es la respuesta para un león. ¿Está mal decir esto? Sí. Sí. Bueno, pará. Pero esa parte donde como que están ahí, que se reencuentran. Ella pone una cara que decís... De puta tremenda. ¿Qué querés, hija de puta? Bueno. Decilo vos. Pará. Y después otra. Perdón, otra. ¿Qué me mirás? Es así. Decilo vos, que decían. Decilo vos, que yo no quiero quedar pegado. ¿Sabés quién es bien, puta? ¿Qué? ¿Sabés quién es bien? Ahí está la cara de puta. ¡Ven, mirá, boludo! Mirá la cara de puta. Chicos, por favor. Aparte, le cambia la cara. No le quiero decir puta a mi amiga. Le cambia la cara. Le cambia la cara. Esto lo pone Jorge, boludo. Mirá, este lo resumo. ¿Sabés quién es? Greta Cosolino. Pero no estoy diciendo puta a mi amiga. Es mi amiga y es la novia de un amigo. No digas eso. Pero es esa cara como de gato Dolores Fonsi cuando era joven. Sí, sí. Vos viste que de la Space Jam a la Space Jam 2 desputizan a la coneja. A Lola. Y había muchos. Había hombres diciendo como, arruinan todo. Y otros diciendo, no, porque vos te pajeabas con una coneja. ¿Vos te estabas calentando con una coneja? Pará, furro, boludo. Perverso del orto. Pará, porque el otro día estaba en la ruta y vi un camión que tenía atrás a la coneja. A la 1. Y él estaba Bugs Bunny sentado y como que le pegaba en el culo. Y Lola Bunny miraba para atrás como... Muy taller mecánico, ¿no? No, está buenísimo. Ahora te lo muestro. A ver si lo consigo. Yo iba a decir qué triste. Esta cara es histórica, creo yo. Esta cara de Nala es de lo más... No, pero aparte se le transforma. Es como que ella está seria y de repente se pone en modo puta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque dice, qué triste que esté tan machirul el programa. Pone milagros. Perdón, milagros. Ay, perdón, milagros. Es que somos cuatro tipos. No, no, Lola acaba de decir, se pone en modo puta. O sea, fue Lola. O sea, fue línea 1 de marcha 1, ¿entendés? Entonces, ok. Mufasa y Scar, ¿por qué te intriga? Es que realmente vos sos Cristina. Cuando eras joven, sos vos. ¿En serio? Y no, no, pararon. ¿Por qué lo tomás como un elogio vos? No, no, no. A mí me parece un elogio. Es un elogio, claro. A mí me parece un elogio también. Bueno, pero vos te gustas rodearte. A vos te gusta coquetear un poco con... No, no, no. ¿Conquetear? Que no. A mí me gusta Bella Danger. No, no, está bien. Pero eso es una actriz porno y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero, ¿qué tiene que ver? Claro. No dijiste a quién te cogerías tampoco. Ah, sí, dijiste a quién te cogerías. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? Porque es más interesante. O sea, capaz es trastornada lo que estoy diciendo. ¿Te parece más interesante el malo? Pero no sé si es malo, es más malo. Es más hot, no sé. Me parece más malo el otro. Vuelo, tiene más poder. Tiene más poder para ser malo. Es un ladrón de guantes blancos el otro. Por eso a mí me decís boludito. Por eso me decís boludito a mí. Pero ¿por qué? Porque soy bueno. ¿Por qué? Porque es más malo. ¿Por qué el malo calienta? Sí, boludo. ¿Cuál es la explicación de por qué el malo calienta? ¿Por qué? ¿Y por qué algo que te genera incertidumbre porque no sabes cómo es o por qué es malo te calienta en vez de ir directamente al bueno, al rico? O sea, el bueno no necesariamente es el rico. Necesariamente el rico. Pero no, no, no. El rico me refiero... Es un rey, boludo. Es obvio que es malo. ¿Sabés los muertos abajo de la cama que tiene Mufasa? Ok, sin duda. Pero es un mafioso. Bueno, rico me refiero al rico de rico de... No, 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 entiendo. Yo creo que hay algo de lo bueno que no necesariamente estoy de acuerdo, pero que linkeamos con lo aburrido. Completamente. Entonces, bueno y aburrido. De hecho, hay muchos personajes que son buenos y para mucha gente están ahí al borde de ser boludos. Y en realidad son solamente buenos. ¿Como quién? No, no, no sé. No creo que sea el ejemplo. Pero pensalo en amigos. Sí, sí, es verdad. O sea, usá un ejemplo. Por lo menos va a ser prejuicio. Messi. Sí. No, no, porque... Te lo podemos preguntar, Luqui. Y Messi es otro hoy, mucho más canchero, es otra cosa, campeón del mundo. Pero me encantaría verlo más malo. El Messi más tímido y más humilde era... Mucha gente le decía boludo. Sí. Era como, no, el boludo... No, pero estoy pensando... Te querían al Diego, a los gritos, peleando con todo el mundo. Que mirá, Bobo lo levantó también más. Y decí que eso era posible. Lo humanizó. Sí, obvio. Lo trayó. Pero, no sé, yo estoy pensando en... El que es bueno es como que automático... Cuando le dice a Despoz, le dice... ¿Dónde está el capuchino? Chupa verga. También hay una percepción rara de lo bueno y lo malo, que es que a veces muchos chabones dicen... ¿Por qué no te gustan los buenos? Y no sé si sos tan bueno. Claro. O sea... No, pero yo no como... El bien y el mal, viste, es como... Está relativo. O sea, tú eres el tratado bárbaro. Vení para acá, que te lo trato bárbaro. Vení, vení el tratado bárbaro. Nunca te faltó nada. Está bien, pendeja. Nunca te faltó nada. No eras tan bueno, chabones. No, eso es tan bueno. Mirá qué lindo. Qué lindo chat. Lula, te amo. Abajo. Lula, me caes tan mal. Bueno, mi amor, lo lamento por vos, mi amor. Todos los públicos, somos enormes. No, pará. Y te quedaste con el malo. Así, qué mal garchados que sos. No, boludo. Que para mí tenemos que analizar por qué lo bueno nos aburre. Realmente no sé. Creo que va más por una cuestión de conquista, de esteriqueo. No está bien lo que dicen. Porque es más difícil. Claro, obvio. Igual es buenísimo que salga un debate serio de las relaciones humanas. De la pregunta, ¿quién te coges a Escaro o a Mufasa? Vos fijate de dónde, ¿no? Es que para mí tiene mucho que... O sea, es muy gráfico. Claro. ¿Quién elige a Escaro y quién elige a Mufasa? ¿Conocé la doble de la nata? La doble de la nata. Bueno, Timón y Pumba son una pareja gay interracial. ¿A quién te coges? ¿A Timón o a Pumba? Ay, pará. A Pumba. Procesémoslo. Timón y Pumba. Timón es muy chiquitos. Siento que obviamente lo mato. Se alejan. Timón es el activo. Timón y Pumba son una pareja gay interracial. Uno negro y el otro blanco. Y además de distintas especies. Y viven juntos y se quieren mucho. Y comen bichos juntos. Y comen bichos juntos. Y si fuesen actores argentinos, yo te digo quién sería. Sería Rolly Serrano y Nazareno Motola. ¡Ah! Muy buena, muy buena. Otra cosa. Otra cosa. Exactamente. ¿Por qué en los análisis? ¡Atrásas! ¡Una banda! Es que no dije nada. No dije nada. Bueno, pero es retroactivo. ¿Pero por qué? Por qué atrasar, brother. Por favor, en serio. Me voy a sacar los auriculares. Atrasar, nunca atrasar. Me saco los auriculares, boludo, en serio. Ya no puedo escuchar más atrasadas. Si pones el video de, tell me the secret, va bien. Va a velocidad, boludo. Es terrible. Sí, sí, sí. Fue muy de nicho el chiste, pero para el que lo pescó. El chiste es para Gondry. Para Michelle Gondry. ¿Pero por qué también hay otra cosa de tratar de buscar las cosas ocultas? ¡Azaz! Una banda. ¿Por qué dos amigos no pueden ser amigos si ya desde afuera tenemos que inventar que son una pareja? ¿Por qué no pueden ser pareja? No, pero ¿por qué no pueden ser pareja? ¿Por qué odias a los putos, boludo? No le dije que odio a los putos. ¡Dios, estoy homofóbico! Atrasás tanto que el barco sube de la superficie. Segundo, Jack sale a la superficie y se vuelve a la villa. Se vuelve a Irlanda a jugar al Pocah. Exactamente. ¡Ay, Dios! Atrasardo. Una banda. ¡El calamardo del atraso! La cuestión es que cuando cogen Nala con Simba. No lo vi eso. Se acuestan mirando el cielo después de ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Esta noche es para amar. Reculean, boludo, ahí. Se enrojan todo y después agitados, muy agitados de pelear. Entre comillas, ¿no? De pelear, entre comillas. Muy agitados los dos. Se acuestan a mirar el cielo. Y junto a ellos, acostados mirando el cielo, están Timón y Pumba también. Que ahí es donde Pumba dice exactamente qué es lo que es una estrella. Que dice, para mí son cuerpos de gas a millones de años de distancia. Y el otro le dice, no, son luces en el cielo, algo así. Sí. ¿No? Lo baja a tierra. Y eso te está dando un guiño de que los cuatro tuvieron una noche de amor, ¿entendés? Linda. Que además no hay nada más lindo que culear y que saber que hay otra gente también culeando en la sala. O si Timón te acompaña, vos estás ahí. Nunca me pasó eso. Un poco bien cerrado. Vos estás ahí con alguien que ahí medio pum, pum y le decís que te ayude a Timón. Le decía, atendeme al clítor y vos. Atendeme, claro, boludo. Pero no, no, nunca fui. Nunca participé de una orgía. Lucas, ¿a quién te coges del Rey León? A ver, poneme las figuras. Es corta. Es tu construcción en la mente, no es por estética. No, bueno, pero yo creo que... Si coges con Rafiki vamos a tener que hablar en serio. No, 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 no. Oh, qué elenco. Mirá, mirá. ¿Tenés escar? Ojo a las hienas, ¿eh? Mirá cómo forman. Las hienas son... Yo sé el elenco argentino, los entero. ¿Lo quieren saber? A ver. Mirá, las hienas son... Ginás. Sí. Cortese. Sí. Y Arusi. Ok. Escar. ¿Te digo quién es? ¿Quién es? Luis Machín. Bueno. Muy buen villano, gran villano. Boyol, mi es Mufasa. ¿A quién? A Escar. ¿En serio? Sí. A mí me ha gustado Bermúdez. ¿Y Suárez o Laporte? Oh, Laporte. No, pero para Mufasa es Laporte. Sí, Laporte es bueno, sí o sí. Laporte, sí, es bueno, es bueno. Nala es Delfi Chávez. ¿Por qué nadie se está cogiendo al tucán? Yo iba a decir que iba a petear al tucán. Está bien. ¿Cómo peteas un pájaro? Aparte, es re raro. Le abrí las alitas. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. A Sassu, Sassu, ¿cómo le gusta ver Lam? Porque ese es el que lleva y trae Sassu. Ay, lo vi al rey con el coso. Vuelve y le cuenta el chupapija. Re buchón. Sí. Chupapija. Sí, buchón mal, buchón mal. Buchonazo. Es más buchón. Sassu. Sassu. Me quedé pensando en que vos peteando un pájaro, boludo, fue re fuerte. Son los bíparos. Y después también, viste, el chiqui capuzotto, sí. Mucho argumento de estos que son muy injustos en muchos sentidos, boludo. Por ejemplo, Simba no quería, no quería. Y de pronto te aparece tu viejo en la nube y te dice todo lo que tenés que hacer, todo el mandato, te tira todo el mandato por la cabeza. Y vos tenés que volver y hacer un laburazo. Y de pronto sos rey cuando eras un hippie con dos drogadictos viviendo en la selva, comiendo porro todo el día y comiendo gusanos. ¿Entendés lo que te digo? Jafar se rompió el orto laburando. Jafar era un hechicero y se rompió el orto laburando. Y viene un chabón que es chorro, que roba con un monito, que roba manzana, que hace cualquier cosa, se disfraza de príncipe porque le chorea la lámpara a Jafar y le roba el laburo. Y le come la oreja al sultán y le roba el laburo y se queda con todo. Bueno, pero ¿a quién se culia acá? ¿Aladín? ¿Aladín? Ah, no la vi. ¿Cómo no viste a Aladín? Obvio que a Jafar. Está buenísima. No, no te podés culiar siempre a los malos. Ahí sí. Obvio que a Jafar. Qué rea que sos, nino. Obvio que a Jafar. Sí, sí, obvio que a Jafar. Esa no era camel que tenés. No, no, es una rea. Jafar y Jasmín. Qué pareja Jafar y Jasmín, por favor. Oye, pero alguien que coja con lo bueno. Cuando él la secuestra, amiga, qué lindo. Jafar es el que es medio... Es re parecido a Jafar. Radagás hacía de ella. Es medio Jafar también. Y es re Radagás. Pero lo de Aladín es todo. O sea, es el adino también. Aladín te la juega por izquierda. Aladín. Se disfraza de príncipe cuando no lo es. Aliadín. También. Es Aliadín. Es el Aliadín. Le remiente a Jasmín aparte. Claro, miente una banda. Se hace pasar por alguien que no es. Yo ahí cogería con la alfombra mágica. Ay, qué exótico, re. Qué raro. Con el genio también igual, eh. Ojo. El genio era... Eso te lo hubiese escrito para que lo digas vos, pero bueno. Es el problema que esté acá. Mirá, mirá, es Scar, boludo. Obvio que a Jafar. No, no, pará. Igual, no, no. Son lindos los dos, eh. Son los dos muy lindos. ¿Sabés quién podría ser él como actor? Pero es más hegemónico, obviamente, Aladín, porque tiene la nariz. No, Rafa Ferro, no. ¿Sí, Rafa Ferro? Sí, podría ser. Pero también hay otro que tiene una cara así larga. Ah, Maika Migorena podría ser, eh. Con esa cara larga. Y Aladín, minujín. Claro. Bueno, el chino de harín. Está minujín, eh. Che, Peretti está bien también. ¿Para quién? Peretti. Y porque tiene el lapetón. Tiene el lapetón. Para el malo. A ver, medio el reino. Tiene el sifonazo. Pon otro lenco, a ver. Tiene el tucuanote. Qué lindo cómo la parte oscura de Disney es seductora. Sí, obvio. El vecino malo que es Sid, todo el mundo es car. Todas tienen su parte oscura. A ver, recordemos más partes oscuras de otras. Pelis de Disney, ¿qué podría ser? Pero hay partes oscuras que son. ¿Cuál? Cruella, Deville. Uy, Cruella, Deville. Eso es terrible, boludo. Gran Cruella, Deville y Glenn Close. Quería matar perritos encima, eh. Es como lo peor. Matar un perrito bebé, boludo. ¿Un tapado con perritos bebés? Qué miedo. ¿Por qué de última matar dos grandes? Es muchísimo. Claro. En vez de 100 bebitos. Yo creo que los quería criar igual o no. O los quería matar así, chiquititos y chau. Y así es igual. Quería todo. ¿A todos así de una? Uf, qué cruella la Cruella, Deville. Bueno, ya sabemos quién hace del Colorado, ¿no? Uy, esta época. Ya sabemos a quién no te podés culiar del coso, ¿no? Mirá, acá te armó con Franquito Massini. Sí. La mamá. Paula Barriento. Sí. La hija. Mike Amigonea está en todas, ¿no? Sophie Morandi. La que hace... ¿Y la Edna Moda? Esa es la que estaba pensando, boludo. Porque hay una actriz que es igual, pero no me voy a saber el nombre ni en pedo. Es que ahí inventó una corteza. Sí. Sí. Paula Barriento, alguna corteza. Y si no la investigás con una Pia Show, alguna que no sea tanto de la actuación, pero le ponés los dos lentes a Pia Show y es así, boludo. Ya fue. ¿Y Frozono? Y... Y Frozono tiene que ser... Advíncula. ¿Quién es? Juegos de fútbol. No, para la boca, que es exactamente igual. Es igual a Advíncula. La madre es... La Advíncula, que es una crema cicatrizante también. ¿Qué es Advíncula? Mercedes Morán es la madre. Mirá la madre. Mercedes Morán es Mercedes Morán. Sí, hay que ver si Mercedes está para hacer escena de riego o lo está... Sí, es re Mercedes Morán. Pero viste que siempre hay un doble ahí, ¿qué? Es verdad. ¿Vos sabés que en el 2006 cambian el staff de limpieza de Disney? Mirá. Y uno de los señores, que se llamaba Jorge Sánchez, desenchufa una heladera que iba en un cable muy grueso para abajo, para el sexto subsuelo, ¿no es cierto? Sí. Desenchufa una heladerita. Lo que no sabe es que está desenchufando al mismísimo Walt que estaba congelado, ¿no es cierto? Que a los pocos días empieza a vagar por los jardines de Disney, todo lleno de baba, todo babeado, todo babe, caminando así. Se despertó y arrancó. Claro, se despertó y arrancó. Como el oso cuando desinverna. Claro, y ahí... Y mirando todo... Cuando se descongelan los arándanos, que no quedan iguales. No, quedan aguados. Y no le gustó cómo se había suavizado toda la cosa, ¿entendés? Porque antes Bambi era escena uno, tiro a la madre, chau, corta la bocha, ¿entendés? Qué fuerte. De huérfanos para arriba todo, ¿entendés? No, no, era como no era tan así todo. Se horrorizó y se volvió a meter y volvió a enchufar y se volvió a congelar. Yo tengo hasta ahí. No. Yo tengo hasta ahí. Yo hubiese preparado mucho mejor todas las cosas y él ayer no decía yo tengo hasta ahí y veíamos que era una salida buenísima de cada galo. Es el remate aparte. Que alcanza para todo. Tengo hasta ahí. ¿Cuál es la que más te gusta, ya sea por disruptiva, la que sea del mundo Disney World? Pelis, Pelis. No sé, me imagino. Dejá de pensar, ¿cuál es mi favorito? A ver, Rey León siempre me gustó mucho. Bien, año 94. Pero quiero tratar de ver si alguno, en base a nuestra cultura general, le pega algún hito, vamos bien, grabuleando, de tal año. Por ejemplo. A ver. 86. Uh, no, no sé. Sí, qué bueno. No digas el mundial. Mundial México, 86. No, está bien, pero pará. No, Argentina campeón. Vamos a hablar de cosas que tenemos construidas en la mente. Eso. O de cosas que vivimos realmente. Eso, cosas que ese año nos dice. Ah, ok, bueno, sí. En 94 para mí le cortan las gambas a Maradona, es eso. Sí, sí, es eso. Y eso que me chupó un huevo todo ese mundo, pero... Sí, en 94 es la... 86. Argentina campeón, Maradona. Argentina campeón. ¿87? Eh, va a ser un año después de Maradona. Un año después de la mano de Dios. 87, Chernobyl. ¿Sí? Sí. No. A ver. No, no, no. No sé qué año. No sé qué año. 87, ¿qué pasa? Es medio raro, ¿no? En 94 pasan cosas también. Yo nací en el 88. Y vos decís, mata que el joven. Falta. Falta un montón. Sí, pero el 87. Ah, pero yo no sé contar. No, después del 87 viene el 88. Chernobyl, 86 también es, sí. 87, ayúdenos del chat. Estamos, estoy viviendo. En 87... Hola, Migue, ¿cómo estás? Soy Barbie de la agencia Influencer Tal. Me compartieron tu contacto dado que para nuestro cliente de Gotitas para los Ojos nos gustaría cotizar algunas acciones en tu red. Ay, qué vida de mierda. Gotitas para los ojos, vos. En el 87... 87 los piojos. En el 87 Michael Jackson lanzó Bad. Bueno, no es poca cosa. Sí, pero no nos alcanza. ¿Muere, Luca? A 87, diciembre del 87. Bueno, ahí está, ahí está. Después embarazada a mi vieja. ¿88? Ay, no tengo nada, ay, gordo. ¿Qué pasó en el 88? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó en el 88? École. Rápido. No, quiero volver un segundo. Al 87 se firmó el tratado de eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance entre la URSS y Estados Unidos. No, 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 fue un hecho histórico porque por eso hoy está congelado ese quilombo y nadie se está matando. Pero, Goni, no hay forma de que yo tenga eso en mi mente. O sea, es un dato. Bueno, pero es interesante lo que vas a hacer. Pero, Goni, era para vos, para vos es eso un hito histórico. Cuando vos te dices en el 87... Y la verdad que creo que seguimos... Y me tenés una de Berlín en el 89, por ejemplo. Claro, ahí va. Bueno, eso sí. Pero, Goni, pará, porque el hecho, que el hecho sea muy histórico, no lo hace un hito para nosotros, ¿entendés? Porque si no, el invento de la pólvora. Y que sigamos acá, por ejemplo. De hecho, a mí el de Luca, por ahí, para tu familia, sí, a mí no me pasa nada con eso. Y claro. En el 87 nace un... También nació alguien que dentro de poco va a estar en Olga. Bueno. En el 87 nació Messi. ¿También? Sí. ¿88? Sale Sweet Child of Mine. Yo. Bueno. ¿Nació Messi? ¿En el 88 qué? Sale Sweet Child of Mine. No, pero eso no lo tenemos ahora. Chupa la ver poronga. No. No, vamos. Pero pará, estamos hablando de grandes hitos que tenemos impregnados. Para nosotros. Yo nací en el 88. Bueno, me chupas tres culos. En el 88, nada. En el 89. Acá hay en el culo de Berlín. Acá hay en el culo de Berlín, 89. ¿Eh? Es papo. Yo nací en el 88. El divertido con Epoch. ¿Cómo es? El que se ríe, el Epoch Risas. Con esto la matás a Natalia Oreiro, por ejemplo. El 88. Ay, Dios, qué tipo de... Qué humano de mierda. Qué humano de verga. Esto te costó plata, pa. ¿A mí? ¿Vos estás cobrando por esta semana? 88, Olmedo. Se cae del... Del 88, sí. Del ascensor. Del balcón. Del balcón de Maral 39. Exactamente. No se cayó, lo tiró la fama. ¿Cómo? No se cayó, lo tiró la fama. 89. La caída del muro. La caída del muro. Me he hecho para la hueva. No, no. Pero es un hito así mundial. Sí, pero no de tu vida. Asume Carlos Saúl. Para que Historia Man no quiere decir algo. Asume Carlos Saúl. No, que aplauden. Según sí. Que aplauden. No sé por qué. Solo aplauden a los que les fue bien, ¿viste? Porque fue como, ah, bueno. Pero... Bueno, aplaudí entonces, gato. Asumieron el... Ah, claro, en diciembre del 89. Asume antes, porque... El PPG. 89. Unión deja en la B a Colón. Mirá. 89. Asume el Carlos en Mejor Gobierno de la Historia Argentina. Por ejemplo, el Espíndola. Asume Menem. Ya leímos lo de Menem. ¿Cuándo asiste vos, Luqui? En el 87. Ay, mierda. No, no voy a... Qué humano de mierda, Dios. No me dejen hacerlo, no lo hago. Larpon. No, no... Claro, claro. Igual para no tenemos tantos. Qué idea de mierda, ¿no? Sí, 91. Estoy pensando, estoy tratando de avanzar. Somos seis pataleando en el barrio. 92, 93. 91 tenés dolarización en Argentina. No, solo tengo... Busquen los videos de Néstor Montalbano. Resume la TV de cada año. Argentina del 70 en adelante. Lo tiró la fama. ¿Cómo? No se cayó. Lo tiró la fama. Es tragedia de los famosos en Crónica, ¿viste? Claro. Exactamente. Sí, me acuerdo del de Leo Mattioli, que cuentan cuando se subió cuatro pisos por escalera. Claro. Y su corazón no resistió una cosa así. El inmenso abuelo de la Pradón. Uf, sí, muy chiche. Eso es chiche. El inmenso abuelo de la Pradón, hoy, a las 14 horas. Yo me crié con el muñeco de la Pradón siendo tirado por... Chiche. Chiche Heblum. Eso era chiche, ¿no? Es un gran invitado, Chiche Heblum, ¿eh? Gran invitado. A pesar de que el muñeco de la Pradón quería. Por favor. No, no, eso no. Es un gran invitado. Ese tipo hizo una autopsia real a un extraterrestre en vivo. Exactamente. Pero qué preguntaría sobre eso. Ya sabemos que es mentira. ¿Cómo lo armó? ¿Cómo se le ocurrió? Porque eso es ser creativo. Pero ¿cuál es la idea detrás de la idea? Es mi pregunta. O sea, porque vos estás haciendo eso. ¿Cuál es el objetivo? O sea, vos ya sabés que los demás saben que es mentira y es... No, Chiche contó, perdón, Chiche contó, después se hizo famoso que él dice que es mentira. Y que lo hicieron justamente para ver hasta dónde la gente compraba noticias falsas. Se aparece en un momento en el cuarto y dice, esto es mentira, pelotudo. Claro, corto. Pero después fue el programa, después no fue en el mismo programa. Mirá, mirá. No saltó Luma tú la fama. Qué miedo me da esto igual. Era feo. No, está bien hecho. Y para que sea menos trucho fue blanco y negro, porque si no era un Popeye de goma. No se veían... Dale audio a él. Tiene la misma cara que el que Luqui en el after de mamita. Bueno, hey. ¿Tiene genitales el extraterrestre? Ay, mi amor. Me acuerdo lo que tenía. Mirá lo que lo... Me acuerdo. No, porque no era... No identifico los genitales. En vivo fue. Fue en vivo. Fue en vivo. No identifico los genitales. Hay una muy enojada que dice eso. Esto es lo que habían mostrado una semana antes. Ay, ¿quién hizo...? Lo mostró Fernando Bravo y Tutteco Perón. Ellos nos quedaron para la historia. Nosotros nos quedamos para la historia. Ahí aparece. ¿Vos le diste barro? Ahí está Chiche, mirá. ¿Sabía que Chiche usa Vans? No es jodas. No, de verdad. Venite, venite. Yo tuve unos programistas en polémica en el bar en un momento, ¿viste? Sí, yo también. Bueno, y estuve con Chiche y una vez me puse un traje, no me acuerdo qué traje, me había puesto un traje muy ridículo, grande, con Pachu, y Chiche me daba empanadita de comer en la boca, porque yo no podía agarrarlo por el traje, le decía, Chiche, dame, es un copado, es un copado. Agarrar la empanada y me va a comer la empanada en la boca, hasta el final, hasta chomar el aceitito de los dedos. Qué lindo. O sea, ¿quién pudiera la verdad comprar? Todos los dedos. Usa Vans. Bueno, ya, lo escuché. O sea, regala a Mauri Waddle. Y no solamente eso, sino que anda con un aceitito que se hace traer de, por Usa Baires, de aceitito Satibón. ¿Satibón? Sí. Ya lo he entendido todo. Y está siempre, ¿viste abajo de ese puentecito verde que hay en Dorrego y Figueroa de Corta? Sí, sí. Ahí abajo hay un skate park. Sí. Sí. Curte ahí, pero con lombor. Mini lombor. No salta. Claro. Badenea. Ahí viene. Sí. Lindo, chico. Que es re lindo para hacer. Hola. ¿Cómo andan? Puede venir a hacer una columna de skate, chiche. Sí, bien Vans. Ya que lo sabe. Mauri Waddle le da la salva. Tenés ahí, en pantalla, hace 47 minutos por reloj, una mención comercial para sala. La vida se trata de cambiar, por eso Avalian quiere que te animes sabiendo que están con vos y acompañándote y cuidándote siempre, ¿no? Avalian con vos en cada pequeño gran cambio. Conoce más en www.avalian.com. Avalian. La mía. Gracias. ¿Qué? 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 The mine is mine. ¿Qué? ¿Cómo la estás pasando, amiga? ¿Cómo están ustedes? Sí. Muy bien. Sí. Me parece que necesitamos un... ¿Cómo? ¿Qué? Agua. Agüita. Agua. Con lo de los gestas. Ah, yo trajo una palta. Ah. Ah, justo me he dado sed. Ah. Sí. Mirá esto, tengo una palta y tengo un sacamoco para... ¿Qué es eso? Eso no es un sacamoco. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un sacamoco. Mirá, vení, te voy a hacer quitar. ¿Vos sabés que el capitalismo se mantiene por vos, no, vivo? Sí. ¿Qué es eso? Ah, chupa. Succiona. Ah, no te puedo creer que succiona. ¿Alfo King? Esperá. Chupa. Entonces... Chupa fuerte, ¿eh? Vos le quedó horrible ahí. Entonces esto vos se lo metés en la nariz al bebé y le aspiras y tiene un poquito de moquito. ¿Y por qué lo tenés vos si no lo tiene tu bebé? Nos van a traer agua en serio, no, eh. Porque lo... Ah. ¿No se lo vi todavía? Ah. Ah, o sea, no lo puedo probar. No, 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 pero tenés que tener moquito ahí superficial. Ah, no es para... Es para bebés, boludo. ¿No sirve también para la oreja? ¿Y qué es que se saca de la oreja? Será. No, no, es muy... Qué loco eso, ¿no? ¿Por qué a la edad más temprana hay tanta mucosa, boludo? Tanta producción de mucosa. ¿Qué pasa, boludo? Porque no lo saben eliminar. ¿Qué pasa, boludo? Porque no lo pueden eliminar, amigo. O sea... O sea, lo mismo que producimos de adultos, nada más que de adultos lo saben manejar un poco mejor. Puede ser. Sí, porque se suena la nariz, te suena la nariz, te lo escupís, en cambio el bebé tose, tiene espectora o vomita, o lo pasa al digestivo y lo caga. Claro. Entonces caga todo moco, moco, y bueno, pero es así. Pero es muy sabio el cuerpo, ¿eh? Muy, 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 muy. ¿No podemos ponchar un par de fotos de tu hijo que es hegemóniquísimo? No, pará, amigo, ¿qué te quiere vender a mi pibe? No, tenés que esconder a la bebé, pará. Es algo lindo de ver, es agradable. Es un bebé hegemónico, 3.000. Pero atrasa un montón lo que estás diciendo. No, no atrasa, Lola. Está de mirar a los bebés, boludo. Bueno, pará, ¿qué nos pedimos de comer? Porque estamos charlando hace una hora cuarentena. ¿Vos le regalaste a tu germo alguna vez algún juguete sexual o algo que se le asemeje que puedan vender en un sex shop? ¿En tu casa hay algo de eso? Es mi pregunta. ¿Sí o no? En mi casa hay. Sí. Bien. En la casa de Joaco Frare, querrás decir. En la que alquilás. En la que alquiló, que es la ex casa de Homero. Está bien. En mi casa hay. Yo dejé algo, un par de cosas. Tiramos todo. Por una cuestión de higiene. De higiene. ¿Qué? Ese hernés estaba transpirado por Mirta Bunnelli, pelotudo. Bueno, no. Ya lo tiré todo. Lo reciclé. Lo puse en el de los reciclables. ¿Y qué tenés? Voy a hacer una aclaración. Sí. ¿Primero? Que te lo regalaron. Sí. Bien de cagón. La primera es la de cagón. No es de cagón. No es que vos entraste a Butman. ¡Hola! Pero, ¿por qué hay vergüenza sobre esto? No puede ser, Lucas. No, no hay vergüenza. No hay vergüenza. Porque es tapú. ¿Eh? Es tapú. Es tapú. Tabú se dice. Tabú es. Tabú, tabú, tabú. 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 Hay una situación igual que es que, o sea, nos regalaron un kit de muchísimas cosas. Y todo eso lo tiré directamente en el primer cajón de la mesita. Ah, afuera del aceite de chocolate, todas esas cosas. Todas esas cosas. ¿Vos también? Sí, pero usé para cocinar. Ay, qué raro eso. Entonces hay un montón de cosas. Hay dados que vos, de acuerdo a lo que te... Pensé que ibas a contar algo mejor, como los dados de besar ojo. No, no. Piquito, sacate la remera. Dale, Lucas. Esos dados. No, bueno, pero ¿qué te pensás que tengo? Hay dados, hay aceites, hay un... Ah, pero juguete sexual. No, hay un vibrador que es como... El que le quedé prendido medio así. Medio así. Como que tiene como para el clítoris. Y... No sé, ¿por qué estamos hablando de esto? No sé. No sé si sacamos la fecha que Lucas no sabía nada. Tipo, como para el cosito, afuera. Yo creo que va todo adentro. Para el pito de la mujer. Yo creo que va todo adentro, porque el clítoris que está allá, adentro al fondo. El pítoris. El pítoris. Es y ya. No, había unas cosas así de cuero. Órgano eréctil homólogo del pene, según el diccionario clítoris. Sí, en la definición. ¿Pero por qué me preguntaste esto? ¿Para saber qué tengo? No, para exponerte. ¿Pero por qué me creces? Igual no me expone. Hay que normalizar. Lo que sí me pasó en la mudanza, en el proceso de mudanza, es que sin querer dejamos eso mucho tiempo en el cajón y estuvieron viniendo mis tíos a la casa para vaciarla. Sí. Y yo creo que recontra. Dijeron, a ver, esta mesita de luz, si la llevamos, si la vendemos, no sé qué, habrán abierto ahí. Se cayeron todos los juguetes así, parezco un semental. Pero también los tenés que tener medio a mano. ¿Dónde los vas a tener? Van en la mesita de luz, obviamente. Mirá. El problema es cuando después... No sé si está, pero a un chabón que yo le vendí un departamento... Pará, hasta que lo encuentres te cuento algo. Sí. En la Puig, la fiesta sexual que hace Arturo Puig... Ah, yo pensé que era la universidad de Arturo Puig. No, es la fiesta que él hace, que se ponen las medias de tenis, el anillo de LED, y se pone el sombrero cowboy y todo eso, que siempre lo hacemos. Que hay mucha actoria y actriz de la tercera edad teniendo relaciones y mucho olor a linca. Mucha selva alemán. En la Puig tenés como en Men in Black, viste, que se dan vueltas las góndolas, ¿entendés? Él toca así y todo lo de su casa se da vuelta y tiene todos juguetes colgados por todos lados para elegir. Mirá lo grande de Pa. Con fondo de LED. ¡Qué lindo! ¿Entendés? Y está él sentado y las chancles le dan uvas en la boca. Nancy Anca y no me acuerdo el nombre. Y la Sotrado. Y María Leal. Ah, mirá. Sí, es un buen... La verdad que es una buena lista la que estás pasando. Sí, está buenísimo. Si querés venir, podés venir la próxima. Porque hay cupos abiertos porque se bajaron Jim McCarty y... Y Nico Vásquez. Y Nico Vásquez. Acá el comprador conde, dice. El que compró tu primer departamento. Claro, claro. Yo ahí te conocí. Y a vos también. Y yo se lo había comprado a Fierita Catalano. Sí. Mirá. Bueno, y vos me pasabas a buscar por ahí, amigo, con el desayuno de Mac. Qué lindo que estabas. Junque. ¿Por qué? Y porque eras un yunque, boludo. No tenía auto, amigo. Te tenía que llamar, despertarte, esperarte en la puerta. Él era el conductor del programa encima. Era como que te pasas a buscar el jefe y te... Con el desayuno, un divino, un divino. Hoy tendrías que pasarme a buscar, boludo. De mañana tendrías que pasarme a buscar por mi casa así, te voy a esperar. A las seis, amigo. Seis de la mañana. Seis de la mañana. Cinco y cuarto pasaba. Sí, sí, sí. ¿Pero vos por qué pasabas a buscarlo por aquí? ¿No se quedara dormido? Porque pasaba justo por la puerta. Pasaba justo por la puerta, además. Y yo no tenía auto. Pero a veces me esperaba 15 minutos abajo. No. Pará. O él salía al balcón en calzones. Yo después de 15 minutos de esperarlo, él salía al balcón en calzones y me decía ¡Pará! Pero vi seguro. Yo me acuerdo, porque yo los escuchaba, porque ahí los conocí verdaderamente a los dos. Yo recuerdo que siempre había excusas de llegadas tardes. O sea, el programa de ustedes arrancaba siempre con una apertura que era por qué habían llegado tarde. Todos los días así. Y bueno, pero ya es dinámica y ya a veces la gente lo pide. Ya como que no le gusta que llegues temprano. Comprador, una de esas cosas así que me dio mucha vergüenza, el tema sexual, cuando el departamento este tenía como un vestidor de madera que quedó armado. Y arriba me dice, te olvidaste esto. ¿Escuchá lo que era? Era un conjuntito de mujer repodri y un evaplan. ¿Qué es evaplan? Es un coso que te avisa cuando estabas ovulando. ¡Ah! Entonces era un kit. Te olvidaste esto, no te lo devuelas. Claro, era el kit. No le avises. El kit Buscando a Baby se llamaba, ¿no? No Buscando a Nemo. Como Robulín. Exacto. Que no había apla. Robulín es un robotito que te avisa cuando está ovulando. ¿Y cómo? ¿Te huele? Sí. Robulín se llama. Es un robotito. ¿No lo viste, Blanco? ¿Dónde lo venden? Es como Wall-E. ¿Lo viste? Sí, Wall-E sí. Pero habla de eso. Y huele. Claro. Y cambia de color él. Baja la nave. ¿Se escucha? Se pone rosa cuando está Robulín. No es lindo, no está bueno. No, no es lindo porque además se te acerca bastante, o sea, percibe bastante a las mujeres de la casa haciendo... Y vos que a veces no querés saber si estás ovulando. Robulín y vos a veces, claro, no. Tampoco querés que te persiega, que te oliendo. Como perfume de mujer cuando pasa por la pescadería, ¿te acuerdan? ¿Te acuerdan de esa peli? Esa parte es buenísima. Sí, es rechabacana. ¿La viste esa peli? No. No, pero la perfume de mujer nueva, que es la de Pacino. Sí. Con un pibe. Sí, con un pibe. Bueno, porque hay otra vieja perfume de mujer. No sabías. Ah, no sabías. Sí, creo que como la clásica. Es un remake. Ah, mirá. Che, boludo, ¿vieron lo de que va a haber una, no remake, sino que se va a hacer de nuevo Nueve Reinas, pero en 4K? No la toco. No, 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 no. Esa es la materiza. No, 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 para escuchar. Pará, les voy a leer bien la noticia. La vamos a poder ir a ver al cine. Mirá, el clásico del cine argentino, Nueve Reinas, con Ricardo Aníga, esto por lo social original, será exhibida en el Festival de Santa Sebastián, y después será reestrenada en salas de nuestro país. Ah, bueno. O sea, la vamos a poder ir a ver al cine, de nuevo. ¿Vos viste la sirenita nueva? Planazo, pará, hermosa oportunidad de verla en pantalla grande, remasterizada y en 4K. Oh. Linda. ¿La sirenita nueva la viste, Luqui? No. Porque sos racista. No, pero es porque es negra. Por racista no la ves. Es agotador. ¿Vos la viste? Sí. ¿Y qué te pareció? Muy bien, muy buena. ¿En serio? Sí, necesaria. Es una verga. Necesaria. Es una verga, mal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es negra. No, boludo. De hecho, ella es la que está mejor en la película. Ah, claro. Chocichipil. ¿Qué tal? ¿No te pareció horrendo el padre de ella cuando está a mitad fuera del agua? Es terrible. Bardem. Y Bardem. Que encima es Bardem. Mirá que para que te parezca horrible algo casi horrible. No lo sabes. Un pelo largo, medio seco, de sol. Y él como de acá para abajo en el agua. Y de acá para arriba afuera del agua. Horrible. No, ¿en serio? No la vi, loco. Pero, bueno, no. Hay una búrsula. Hay una búrsula. Sí. Sí, claro. ¿Quién es? Ay, no sé. Cortese. Podría hacerlo tranquilamente. Y ahí bajo el mar. ¿Cantan eso? Sí. Es igual, pero con humanos y ella negra. Sí, pero es muy mala. No, pero no está bien hecha la historia. El príncipe para mí está mal elegido. El rey león, el rey mey también es fuerte porque los nenes se lloraban. Dicen que no fue muy bueno para la... Ah, ¿sí? Claro. Voy a decir la humanización. La humanización del rey león quedó muy dramática, boludo. No quedó simpática. No quedó animada. Entonces los nenes quedaban medio, viste, ahí como... Es que hay cosas que por algo son... Mirando en la pantalla como medio traumados. Hay otra que también se hizo con animales, de verdad. Animal Sarasoc, Tronic. Chatrán. Que no, que hay una de un tigrecito blanco. ¿No es el libro de la selva? Tigrecito blanco. Que muere en el... No, me mato. Que están contra la pantera, que él es criado por los lobos y por el oso. Y hay uno que muere. Por Mowley. Es muy fuerte también. Es muy fuerte. Quedó re fuerte. Sí. ¿Se acuerdan que cuando éramos chicos pasaban mucho en televisión una que era... Trataba de que el padre que había muerto había reencarnado en un perro. Y el perro iba hacia su familia. ¿Qué? El perro iba a vivir con su mujer y su hijo. Pero siendo perro. Es Tele. Tele. Hallmark. ¿Entendés? No, no, no. Tele. Tele. El 13. ¿Entendés? Mucho, mucho por ahí. Era como un coli o algo así que llegaba a la casa. Y era la reencarnación del marido muerto. Mi papá es un perro. Es una cosa así. Era re triste. Ay, Dios. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Quién? ¿Les doy a Reinas? No, no. Hacemos el elenco argentino de Nueva Reina. No, no, no. Es que ya es argentino el elenco. ¿Eh? Vamos a salir un poquito del aire. Nos reacomodamos. ¿Qué pasó? Nos reacomodamos un poquito. ¿Pero por qué? ¿Para era el momento de partir la palta? No, les iba a preguntar una cosa. No, lo que pasa es que esto es re maligno lo que hace. Porque yo tengo un montón de hambre hasta ahora. No, no. Miguel va a partir la palta en cuatro y la va a compartir en partes iguales entre los cuatro. Vas a ver que no, boludo. Va a poder. No va a hacer eso. Migue, vos podés. Vamos a... No, no, no. Para, para, dejame hacer esto, Miguel. Dale, ponés limón, boludo. Vos podés compartir en cuatro partes iguales con todos nosotros, Migue, probalo. Es que, Miguel, pará. La otra te queda una mitad todavía. Podés con esa mitad que te queda compartir en cuatro, la otra mitad todavía. Vos fijate que está re bueno. Vamos a comer todos. Es una proteína que necesitamos. Es grasa que es buena. Grasa buena. Es grasa buena. No sé qué mierda es. Pero vos fijate que compartir se siente bien, Miguel. Vas a ver que se lo vas a dar a tus amigos. Se lo vas a dar a Noe, a Lomer, a Luki. Y va a estar re bueno, boludo. Probá la generosidad, boludo. Che, o sea, claro, somos cuatro y tengo una sola palta. ¿Por qué no la comparto con los cuatro? Y le voy a comer a los cuatro. Que tengamos fuerzas para ir a buscar más paltas y que seamos como una comunidad mejor construida, más unida. Que seamos todos parte de lo mismo y que al final esa última dame, por lo menos, haya. En la nube y por casualidad yo te cruzaba. Volvía a soñar. Y si hacemos la escena de Goldberg, sombra de la moda. Uy, qué lindo. Siempre quise hacer así con un jarro. Tenés que me importa. Yo te voy a decir cuándo. Yo te voy a entrenar. Uf. ¿Me vas a hacer jarronear? Vos sos Guppy Goldberg, yo soy de mi mundo. No, no. No, pará, pero eso no es eso. Yo soy Patrick Spice. No, bueno, pero estás adentro de Guppy Goldberg. No quieras cambiar todo. Vos sos Guppy Goldberg, nos encontramos en un bar. Sí. Entonces me estás diciendo, nos encontramos porque vos te vas a comunicar con Sam. Claro. Y me decís, Sam dice que te ama. Sí. Entonces yo te voy a decir, Sam nunca decía eso. Me doy vuelta. Vos sos de mí. Yo soy de mí. Ok. Entonces empiezo a caminar y cuando estoy llegando a la puerta del bar, vos me decís, Diro o Idem. Como en la película, en la traducción decía Idem. Amo, te la sabe perfecta, Lizy. ¿Entendés? Y ahí pone el tema. Diro. Y empieza la escena que es visual. Acción. Sam dice que te ama. Sam nunca decía eso. Y ahora, decíle. Idem. Idem. Música. Música. Ay, sí. Ey, qué lina peli. Cine. ¿Tenés el video? ¿Tenés? Comparte tu pantalla. Poné la luna y compartí tu pantalla. Bueno, ¿cómo comparto? Bajá, duplicá pantalla. ¿Sale con audio? Va. Está en play. Va. Está en play. ¿Tiene audio? Sí, tiene todo. ¡Qué vida de mierda! Pará, no te pongas así. Eh, pero loco. Ahora sí. ¿Con audio? Sí. Ponelo. A ver, ¿qué es esto? No, no, está todo cortado. Es una pija inmunda esto. Bueno, listo, listo, cerra. La concha de mi madre. Pará, listo. ¡Qué vida de mierda! Pará, pará, Miguel. Hay cosas... Pará, pará, escuchame. Pará, pará. ¡Qué vida inmunda! Pero pará, ¿puedo decir algo a favor tuyo? ¡Qué vida inmunda! Pará, Miguel. Calmate, calmate, calmate. ¿Goni va a andar? ¿Va a andar? Jurámelo por tu vieja. No, el splatter. Que vos ponés play, no sale mordido y con audio desde el principio. Lo juro. Estamos al tiro. El problema es que no... Lo recién delito... Estoy escuchando a vosotros hablar. La concha de mi madre. La concha de mi vida. Mi vieja es una pelotuda. Pero encima se escuchaba bien. Ahora se ve la computadora con lo que dice alguien. Ahora se ve la computadora de pija, Goni. ¡Hijos de puta! Ahora sí. Ahora sí. No, ahora se ve un mensaje tuyo atrás diciéndole a una piba. A ver. ¿Qué vida de mierda? Una piba que... Pará. Hacé un nuevo el copete. La reseña de un Mustang. ¡Sacá eso! ¡Move el cursor! ¡La concha de Perón! ¡No lo puedo vivir! Pará, pará, pará. Pará, pará. ¡Quiero vivir! ¡Páralo! ¡Nunca quiero vivir! ¡Sólo quiero vivir en paz! Pará. El cursor no se va rápido. ¡La concha de mi hijo! ¡Quiero vivir en paz! No tiene concha. Si vos no sacás el cursor del cosito de Play. ¡No se va nunca el cosito de Play! ¡Vida de mierda, loco! Estuvimos dando mucha bola a René Favaloro porque hace poco hubiese cumplido 100 años. Y también ha venido Susana aquí y encontramos un video re lindo donde Susana lleva a mucha gente a su estudio. Está René de invitado y lleva a mucha gente al estudio. Gente que él le salvó la vida. Quiero compartir ese video. Nos tomamos el trabajo de subtitularlo. Y está. ¿Cómo se ha quedado? ¿Estaban en inglés? Estaba en YouTube. No, 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 boluda. Los subtitulamos en español, pero estaba en YouTube. El programa que fue a Valoro fue a lo de Susana. Y se los queremos compartir, a ver. Hoy tenemos una sorpresa para usted, doctor. Como es el Día del Médico, vamos a presentar a un grupo de hombres y mujeres que sabiendo que venía usted, quisieron saludarlo. Él no sabe absolutamente nada. Lo teníamos acá preso en el estudio. ¡Qué loco! Son todos cardia injertados, gente que vive por usted, doctor. Uy, Kevin Dolber. Cardia injertado 1994. ¡Eran todos reales! ¡Eran todos reales! Juan Fibinomio. Juan Fibinomio. Mira Juan Fibinomio. Boris Finder. René Laborda. Claudia Buscapleito. ¡Estoy muy inocada! Abraham Bolbol. Sit and Down. Mini trailer. El bordo promp... Prompter. Jason, dime que sí. No puede ser. Gracias, padre. ¡Bienvenido! ¡Ay, boludo! Este es el mejor video de la historia humana. ¡Sí, me dijo! Y si en una nube y por casualidad yo te cruzaba volvía a soñar Aire. Che, les agradecemos a todos por estar del otro lado. Denle like al vivo. Eso. Muchísima gente. Cada vez más. Les pedimos que se les haga costumbre cuando entran así a YouTube darle like al vivo. El botoncito de... Ahí. Porque hay mucha gente viendo y poca gente dándole like y nosotros lo necesitamos porque nos ayuda al algoritmo. Al algoritmo. ¿Qué está...? What is happening? ¿Qué está pasando? Uy, pero vos le ves ahí abajo. ¿Eh? ¿Le ves ahí abajo? ¿El homenaje a Sandro era hoy? ¡Ay, Dios! No, no, bueno. ¿Le ves ahí abajo? ¿Colees hacerlo vos? Porque yo ya tengo mi protección. Vos ya estás todo protegido. Bueno, Roser posee una amplia gama de productos y en esta oportunidad Bayash agrega a su familia la moto de mayor cilindrada. La nueva Roser N250. Descubrí hacia dónde querés llegar con la tecnología y seguridad de que la nueva N250 te ofrece. Podés conocer más en argentina.globalbayash.com o en su Instagram arroba bayash se escribe B larga J-A-J-A-R-G Nueva Roser N250 potencia y agilidad sin límites Bayash Gracias Y es bellísima vos. Lo que pasa es que yo estoy en Ramadán. ¿Qué significa Ramadán? Que no puedo tocar motos hasta las 10 de la noche. Eso es. A verla. La 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 Venimos a probarla. La podemos visar. ¿La vas a probar? ¿Ya está la cámara afuera? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien técnicamente? Ve afuera, ve afuera. Es muy, muy bella. ¿La puedo probar? Es muy bella. ¿Esa queda para Olga? ¿Listos para probarle Roser, Miguel? No sé si queda para Olga. ¿Queda para Olga? ¿Querés comprometerlos al aire? Se puede. Saludos, Jaime, desde Bolivia. Uy, esa toda pintada de los colores de Olga, bien piola con alguien que haga tipo estilo de autos y de motos. Obvio. Quedaría increíble, ¿no? Sí, es hermosa. Tenemos que tener una moto acá. La voy a probar. La O adelante. Tiene que estar la O ahí al frente, ¿entendés? Bayash, güero. Sí, anda a probarla, Miguel. Anda a probarla. ¿Vuelta manzana? Es muy bella. ¿Se le espera? Anda, anda, anda. Llama a la policía. Si alguna vez... ¿Anda llamando a la policía? Llama a la policía. Miguel sale de las inmediaciones para probar... Era un martillo rosa. La ría del 20, 23, 2, 50. No, 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 no. Pasa que hay sol. Ahí está. Miguel la va a probar a O vivo. Es muy bella. La gente lo mira. Somos el programa de las motonetas. Las lornas no le hacen nada, no lo tocan. A ver, a ver cómo ruge. Las lornas que soplan en el viento no lo tocan. Sí. No se le acercan. Miguel está a salvo. A ver. Toca. Miguel, señores, Miguel. Uy, sí, bebé. Qué lindo suena. Sí, bebé. Potencia y agilidad sin límites. Ay, quiero una ya, boludo, de verdad. Miguel, jale la motoneta. Jale la motoneta. Bayash. Gracias. Sí, me gusta jalar la motoneta. Gracias, Susana. Pero es que lo van a seguir, a ver. ¿Cómo lo siguen? Claro, no tiene una GoPro, nada. Se va Miguel. Se va Miguel. Nuestro Power Ranger. Sí. ¿Está bien? Bien, boludo. Hermosa. Ahí viene. Sí, porque entró en el estudio, ¿no? ¿Estás bien? Sí. ¿La pasaste bien? Qué bueno que volviste amigo. ¿Cómo la pasaste? Qué bueno que volviste amigo. Sí, la verdad estuvo bien. Tuvo bien la experiencia. ¿La pisaste? Quiero una. Quiero una de esas. Basta de motos. Snoli. ¿Por qué tiene buzo de abuela Goni? ¿No opinan? ¿Estoy opinando de cuerpo? Sí, no opinan de cuerpo ni de ropa. No opinan de los buzos. Sí, no opinan de buzos. ¿Llegó el invitado? Llegó el invitado. Llegó. ¿Llegamos si querés? ¿Lo hacemos pasar? Por favor. ¡Bien! Luis. Ayer, pasar al invitado. ¿Lo conocen? ¿No ven? Sí, lo conozco. ¿Tenés buena onda? Sí, obvio. Bueno, por ahí no. Yo no tengo buena onda con él. Ah, bueno. Uy, se va a replicar hoy. Entonces, tratalo como el orto, sé. Se va a re que te recontra. Se va a destruirlo. Sentir. Es un artista con todas las letras. No, todas no. Tiene tres. Sí. Sentir. Podés entrar como un musical a la capela, diciéndolo que se te cae. ¿Qué haces ahí? ¿Te parece? Pará que recién me levanto. ¿Qué? ¿Vos te levantás a las doce? Pero pará, ¿qué hora te despertás? El mensaje es esto, pará, pará, porque estamos con el lente, mirá esto. Uh, excelente. Uy, ahora sí. Es un locazo. Pánico y locura en Las Vegas. Sí, está todo muy re look. Bueno, ¿no? Muy frañí. ¿Qué hago? Porque ayer estaba pensando. Un reloj. ¿Cuál es la propuesta mía de venir acá? ¿Qué tengo que hacer? Nada, no, no. Todo es una propuesta. Bueno, pero me acabás de proponer que entre cantando. O sea, estás esperando algo de mí. No, no. Simplemente tu locura neta ya para charlar es divertida. Bueno, charlemos. ¿Cómo estás? Bien. ¿No, eh? Homero, ¿se conocen? Sí. Íbamos a hacer un proyecto juntos. ¿Con quién? Con Anita Pols. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y no sé qué pasó. No, nos dejaron de llamar, me parece. ¡Chim Bridgman! No. ¿Qué cosa? ¿A la publicidad? ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? ¿Cuál fue el momento más triste de mi vida? Es corte la debilita y yo aprendo. Creo que cuando... Yo soy una persona triste. Muy triste. O sea, vivo, soy muy melancólico, soy nostálgico, no soy una persona muy alegre, ¿entendés? Como que no es que la paso genial todo el tiempo, digamos. Y de chico la pasé muy mal porque me decían gordo puto todo el tiempo. ¿Por? Porque, por gordo y puto. ¿Sos tarado? ¿Por qué? Porque sí, porque me jodían. Porque era gordo y puto. Porque era gordo y puto, claro. Entonces era como que ahora ya las cosas se reivindicaron y... Ahora sos solo puto porque no estás gordo. ¿Eh? Más o menos, estoy un poco gordo. Estoy tratando de dejarlo. Preguntale a quién se cogería el Rey León. ¿Yo? Sí. No me acuerdo del Rey León. Porque estuvimos viendo a quién le daba cada uno. ¿Cómo era la canción del Rey León? Ponete los auriculares así. Están en los climas y naufragar. Ah, ok. Oiga. Después me arrepiento. Uy, qué fuerte. ¿De qué? ¿Me escucho? ¿Qué? No, escucharon que la pasó como el orto de chico, que no vio el Rey León, chico. Sí, 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 vi al Rey León, pero era más fanático de la Sirenita. Y puedo cantar la de la Sirenita. A ver. ¿Qué me encanta eso? Para. ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es. Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Voy al estribo. Para. Salto que rancias. Porque si no es muy largo. Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero formar parte de él que debo dar para vivir fuera del agua que hay que pagar para un día completo estar. Pienso que... Muchísimo. Se lo sacó encima del toque. Bueno. ¿Te diste cuenta? Sí, porque siento como que, viste, como que no es televisivo. No, no. Esto no es televisión. Bueno, pero yo, bueno. ¿Te diste cuenta que ella abandona... Hacemos lo que se nos canta a la concha acá. Toda su especie. ¿Sabés que no la vi la película? No, bueno. Porque solo me gusta esa canción. Eso es un forro. Y no me gusta Bajo, El Mar, Bajo, ya no me gusta. Es para nenes. Claro. A mí me gustan las canciones de mujeres. Pero, pará. Pero... Bien, buen. Acá tenemos... Ya llegó Dan. O sea, para mí las mejores canciones siempre se las dan a las mujeres. Es verdad. Como la ropa de Nadia, es original. Disculpame que lo diga así. Obvio, siempre. Todo lo mejor es para las mujeres. Pero para los varones es todo horrible. Todas las canciones, tipo Los Miserables, son... Un sueño divino. Y los varones... Siempre como poniéndolo huevo. Con el aire... Escuchá la que es de hombres en Frozen. Con el aire invernal. Siempre poniéndole montaña. Y la otra es... Libre soy, libre soy. ¿Por qué no la puedo cantar yo? De hecho, yo le dije a una productora. ¿Por qué no traes ese musical? Y lo hago yo. No, bueno. Vos sos Elsa. Así que sea... Vos serías. No, yo quiero hacer de Elfaba, que es la de Wicked. Ah, no, no sabemos lo que es. Bueno, es otro musical espectacular. Pero... Bueno, pero yo podría ser La Sirenita, podría ser Cabareza. Ya la hicieron negra. Ahora querés que sea trans, es mucho de golpe. Trans y judía. Y negra. Y negra, bueno, sí. Es un montón, me parece. Yo no tengo características trideñas. Claro, y si te pintamos es apropiación cultural. No, 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 para mí no. Es como yo, blanca, judía. Solo la cara negra, después todo blanco. Bueno. Sí. Sí, y cantándole el hebreo podría ser. Pará, y las que son... ¿Cómo romper Disney? Y que se llame la sin conchita. No, no, no. Ay, no digas conchita, me impresiona mucho. La sin conchita, ponle. Ah, no. Las que son igual de hombre, varón. Y mujer, nena, nene. No, pará. Triunfa la lírica de... Tipo un mundo ideal es... Un mundo ideal es ambas. La puerta es el amor. Un día llegaré, la de un día llega. Esa la canta un chabón. Sí. ¿Quién más? Hay algunas, pero casi siempre... Bueno, yo suelo escuchar temas que cantan las mujeres. Mirá qué lindo es lo que manda un oyente. Una chica, básicamente. Se llama La Sinegrita. Judía, peronista, negra y paralítica. Mirá qué bueno. Mirá, mirá qué bueno el humor. Lo que pasa es que con la silla se va al fondo. Interesante. Y sí, pero te tirá con la silla. Glup, glup. Escúchame, ¿sabes quién canta una linda? Me parece el jorobado de Notre Dame canta una linda. ¿Alguna que es Luis Miguel? Afuera, por el río pasear, disfrutar afuera. ¿La canta él? La Luis Miguel es Sueña. Feliz entre la gente. Sí, pero es de la peli. Pero la peli Sueña es la theme song. Sí, exactamente. ¿Y la canta él o no? Sueña. Luis. No, no, el jorobado. No, no, no la canta. Perdón, es como la de Tarzán. No está en la película. No está en la peli. Claro, es la theme song. Ah, no está en la peli. Es como en Tarzán. ¿Qué es de Phil Collins? ¿O de Sting? Sí, no, es Phil Collins. Sí, sí, sí. Y de Leon King, de El Rey León también. Sueña, ¿no es? No, no. Elton John. Es de Circle of Life. Sí, Elton John. Es de Circle of Life. Pero esa sí está. Empieza con Saliweña. Saliweña. Pero no, esa es otra. La de Frozen también la canta David Bisbal. Es verdad. Mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Me saltó la no contra natura. ¿Qué es Platón? Eso es por no compartirme apalta. Ay, qué plato. Qué plato. ¿Qué hacemos? ¿Garramos el piano? Para mí hay que hacer cinco minutos de silencio, dos minutos de silencio para... Bueno, no, no, no. ¿Te abrumaste? ¿Por qué te abrumé? No, vos no, no. Nosotros venimos abrumados desde el 12 de junio. Nosotros tenemos una moneda que dice sí o no. Y vos podés preguntar lo que quieras, Dan, y nosotros te respondemos con nuestra moneda, que es el oráculo. ¿Voy a volver a enamorarme? A ver. Es un solo disparo. Sí, sí. Tú que es. Yes. Sí. Yes, my friend. Yes. It's going to happen. ¿Por qué querés enamorarte? Porque sí, porque me enamoré una sola vez y después me enamoré. ¿Tenés que responder? No, 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 porque después me enamoro de gente que no me da bola. Escúchame. ¿Qué? ¿Puedo bajar la música? No. Eso. Cada responde así. Por eso, hagamos eso más divertido. Yo te pregunto. ¿Le podemos preguntar? No, eh. Todo, Lucas. Todo comedia musical de Oremá. Todo. Sí. Las preguntas y las respuestas. Ay, pero nosotros nos va a salir re feo. Bueno, pero podés hacer. Oye, Dan, ¿quién es? Yo como que los voy. Dan, querrías saber una cosa. ¿Qué? 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 ¿Qué querés saber? Si te gustaría volverte a enamorar. Sería la pre... Espera, no, espera. Quiero hacerlo bien. Querría enamorar. Sería la pregunta que está en mi corazón. Que está de hoy dentro mío. ¿Qué quiero hacerte hoy? Homero, Homero. Homero, Homero. Dame la respuesta, la respuesta. La respuesta, la respuesta. La respuesta, la respuesta. La respuesta, la respuesta es... La respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí, 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 sí. Se va a volver a enamorar. Pará, pará. ¡Ay, yo voy a volver a enamorar! Pará, pará, pará. Ahí, baja. La respuesta es sí. Esto haría Disney. ¡Fum! ¡Zum! Oye, ¿cuánto puedes conseguir esas cosas? Es como que vuelve a la vida. ¿Y dónde puede ser? ¿Que será enamorada? ¿En una red social o por la calle? No, no. Se encontrará con alguien, no sé cuánto, acá en el restaurante. Y él le convidará una arepa y el otro le dirá que sí. Una arepa le convidó. Una arepa le convidó y el otro se enamoró. Le dijo que sí, le dijo que sí. O quería otra comida, o hay un conflicto. Quería tacos. Una arepa se enamoró, pero no te creces. Pero juntos decidieron que los tallarines le gustaban a los dos. Entonces comieron tallarines, tallarines. Soviéticos. ¡Tallarines, tallarines, tallarines! Y se fueron a la plaza a comer un tum-tum marrón. Y se fueron a la plaza a vivir en sol mayor. ¡Sí! Y se fueron a la plaza a comer, a andar. Y se fueron a andar en timón. En un ciclomotor. En un ciclomotor. Y acabaría la plaza. Entonces no entiendo por qué tú me dices que quiero decir. La promoción de la motocicleta que acabas de hacer. ¡Vayash! ¡Vayash! La Rouser, enero 50. ¡Vayash! ¡Vayash la mejor moto! ¡Para dar la vuelta a donde quieras vos! ¡Ay, qué triste estoy! Entra el otro personaje. ¡Ay, qué triste estoy! ¡Pará que te va a quedar un brazo por el Sims of War! ¿Tenés que hacer lo de la nata? Sí, sí. Ah, ¿qué pasa con la nata? ¡Jorge, la nata! ¡Jorge, la nata! ¡Qué pasa con Jorge, la nata! ¡Todo era un musical! ¡La nata! ¡La nata, la nata! ¡La nata, la nata, la nata! ¡Ay, la border wig! ¡Ay, boludo! ¡Qué suerte que viste esa semana! Quiero preguntarte una cosa, Dan. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? En media pimpinela. ¿Qué cosa, qué buena onda? ¿Dónde conoces a las personas a las que te podrías enamorar? En este momento me abrí las aplicaciones y pagué para estar más en el agoritmo, agoritmo. Si pagas más en la red social, vas a estar más en la vidriera. Esto es antiguamente lo que ahora es el agoritmo. Estar presente en el agoritmo, el agoritmo, el agoritmo. Pone plata, sí, pone plata, sí, pone plata para estar a la moda. Para abrir. Para estar a la moda. Sin plata no hay justicia. Pará, pará, abrí mucha carpeta. Sin plata no hay justicia. A ver, pará, pará. Pero no podés pretender que nos imaginemos los mismos arreglos que vos y a la vez. Sí, pero tienen que decir. Hace como... ¡Dale, como hable! Sin plata no hay justicia. Sin plata no hay justicia. Sin plata no hay justicia. Seco. ¡Larpón! ¡Y pará, pará, pará! ¡Tum! ¡Y pará, pará, pará! ¡Tum! ¡Y pará, pará, pará! ¡Tum! ¡Y pará, pará, pará! ¡Pam, pará, pará! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Cambio de escenografía! ¡Qué bueno! ¡Está esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo pega esta mierda! ¡Vos! Tengo calor 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 Y acá podemos... Hace calor Como un pedacito, ¿viste? Que él siempre roba Hace calor Hace calor Yo estaba esperando ¿Por qué metes? Porque siempre... Es de Argentina No, pero siempre pide Siempre un pedacito de algo Hace calor Hace calor Estaba esperando Que cantes mi canción Ahora damos un minuto de silencio Ay, no puedo más Tomá, agüita Ah, quedaron unas latitas quedaron, ¿no? Que yo compré ayer Hay unas latitas que compré ayer Hay unas latitas No, vos mañana ¿podrías traer una cremona? Dale ¿Pan de chicharrón consiguen? Sí Tendré que buscar Ay, qué billu Qué rico Boludo, es lo más Es billu, billu ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Yo iba a pegar Sí, porque lo digo con orgullo Como decir cumbia villera Ok Yo el mejor pan de chicharrón Que durante mucho tiempo consumí Lo compré En lo que se dice La Villa Barrio Popular La Villa Fraga Ah, sí Cerca de colegiales Sí, ahí en Jores y Fraga Todo persecuta Y me decían ¿Por qué estás perseguido? Porque venía a comprar Y yo digo Sí, pero voy a comprar pan de chicharrón Me dice Bueno, entonces No te cagues encima Yo fui mucho a veces A comprar pan de chicharrón No Bueno ¿A qué? ¿A Fraga? Comprar obras ¿A comprar musicales? Tipo festival Y cómo volvías Vos vivías cerca, ¿no? Entraba a ver a alguien Y volvías rápido Oye, Dan Has ido a la bitch No sé si me dijiste Que haga silencio No, pero estamos Bajamos todos Bajamos todos Yo no voy a decirte nunca Lo que vos tenés que hacer Es tu vida No, está bien Bueno, pero tú es el lugar No, por favor Es tu lugar Olga, es tu lugar Es tu lugar No lo dudes Ni un momento Aunque Tuviste tu lugar Hoy canal 9 Es Olga tu lugar Dos, tres Es tu lugar Es Olga tu lugar Es tu lugar No lo olvides Tu momento Canal 9 No sé cuánto ¿Qué era de Canal 9? Na, 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 na Hoy es Olga tu lugar Vamos con algo de que Miguel Lo logro Lo logro No, pero no es mío Bueno, ¿de quién es? Pero no es solo mío Pero de quién es Ahí hay un conflicto Pero de quién es No es solo mío Ni siquiera tengo la mayor parte No tenés un porcentaje Como Guido Casca en Cuarezo Algo así Pero primero debería recuperar El que puso la viva ¿Quién puso la billuya? ¿Quién puso la billuya? ¿Quién puso la billuya? ¿Quién puso la billuya? Él no es conocido Pero puedes verlo acá Tienes que verlo Oirás Y ahí entra Ahí entra Yo piso la tira Yo piso la tira ¿Y cómo va a dar con peso? ¿Y cómo va a dar con peso? Con pesto ¿Y cómo va a dar con peso? Pero la tengo Porque la tengo repodrida La tengo bien cadera La tengo bien cutera Sí Para, para, para Para, para, para Y no me importa nada Tengo aguita Pelotudo Ay Dan Hermoso No, pero era bueno el cuadro De que entra con toda la guita Si yo puse la rock Claro Y era rock Era rock No, está Noli Estoy llorando Ay boludo Ustedes dos encima Le dieron un refil, ¿no? Son lo más Yo fui al baño Ah, ¿sabés qué es lo gracioso de Dan? Tiene un personaje Nosotros convivimos una semana en México Ay boludo, por favor Y él tiene un personaje que es No tengo un personaje Lo hicimos ahí No es un personaje Pero es el gay que más le gustan las mujeres Pero esto, uff Mira, es el puto que más le gustan las minas del mundo A ver El puto más heterosexual del mundo A ver Y machirulo, por supuesto Uy, no, boludo Es que llego, boludo Apenas la vi Ustedes tetas que tiene, boludo La puta que lo haría Pero ni así le sale No se 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 le sale Tetas que tiene, no ¿Y la china suave? Uuuuh Uuuuh Uy, mirá como se me puso el conejo Uy, la china suave Andrea, que gana de romperte toda Hija de remil puta Te voy a romper to Uy, no, no me puedo ir tan No, no, no puedo No puedo, estamos en algo Uy, Andrea Bueno ¿Qué te gusta de las mujeres? Todo, todo, todo Es igual a Luqui Uy, lo, uy, lo Uy, lo Que, oh Ay, mamita Así acá Comence un poquillo Emilia 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 Pero lo que pasa es que ahí decía como mucha mala palabra Acá siento que no puedo decir tanto Puedes decir lo que quieras, pero está clarísimo Entendé un poco Uy, 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 cuánto falta Uy, 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 lo que es Olga, boludo ¿Qué es? Está hecho R Qué lindo que es Olga, boludo Qué tetas que tiene, boludo Y el culo ese Pero es que es Esponjoso, boludo Dan Pero es un El culo esponjoso de Olga, boludo Uy, qué gana de romperle el orto a puñalada No, no, no Porque era tan turbio Pero es returdio No, boludo, no Con cariño Qué lindo el feminismo Uy, uy, el feminismo, boludo Uy, el feminismo ¿Te gusta? Me calienta, boludo Ah, bueno, pero lo interpretaste mal entonces No, boludo, la igualdad Me encanta la igualdad Uy, la igualdad Te calienta todo ¿Qué le harías a la igualdad? ¿Qué le harías a la igualdad? Me la pongo entre las mejillas y la zapateo, boludo Me rompo la gollita Largo G No, no, no Pero aparte, ¿por qué? Porque era tipo asesino, ¿no? Porque en un momento se ponía returdio Se pone de guarda Está siempre en línea Pará, dice Y uno pone Qué buena búsqueda No cosifiquen Olga Olga no es nadie Cancelado, rey Olga no es nada Me están arruinando la semana Tengo hasta ahí Es hermoso ¿Otra pregunta para la moneda? Otra pregunta para la moneda Otra pregunta para la moneda Welcome, my friend Aprovecha el oráculo Aprovecha el oráculo ¿Dan? Sí ¿Quieres preguntarle a la moneda? La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Que quiero preguntarle Que la vida es un ojo en blanco Un piano desafinado Diez dedos largos y flacos Y un manojo de palabras Solo es... Ah! Voy a morir joven Te chocó hincha Ojo porque aparte Y la moneda responde Y ahora te empiezas a paranoiquear Y ahora te empiezas a paranoiquear Moriré, moriré Moriré dentro de poco Entonces hay que disfrutar El momento El momento El momento Hagamos lo que tenos ganas Hagamos lo que tenos ganas Hagamos lo que tenos ganas Saca la moto y damos una vuelta Y nos cogemos todos A vos, a vos, a vos, a vos, a vos Y falopa Voy a tomar falopa Voy a tomar falopa Porque voy a morir dentro de pronto Dentro de pronto Porque a morir dentro de pronto Voy a morir dentro de pronto Voy a estar de pronto Dentro de pronto Ahora nos tomamos 40 segundos de descanso Es una usina de no parar Por favor, Dan La moneda Dan ¿Qué? Ay, boludo A ver No, no le gusta ¿Qué es lo que pasó? Es poco fino ¿Estás contestando un mail? ¿Otra propuesta comercial? Se está por comprar otra moto ¿Qué moto? ¿Qué decís? ¿Qué me arruinaste el apellido? No estoy arruinando otro apellido Vos sos de esos, ¿no? ¿De esos qué qué? De esos Mira, Luquita, acá vamos Ya está Saqué el aéreo Cará No nos dio para Estuvo sacando aéreos todo el día Nos vamos de viaje ¿De dónde? No te puedo decir nada todavía ¿Yo voy? No, no, ya sumamos ellos dos Están adentro, chicos Oh, qué bueno Menos mal ¿Tienen visa? Sí Nací en Barcelona ¿No? ¿No te la dieron? No, 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 no lo saqué Nunca fui No Ay, yo quiero ir Igual vamos a ir hasta Fidel Valle Así que no hace falta visa Tranqui Solo tenés que no apunarte subiendo ¿Conocés Tafi? No Ay, ¿conocen Tafi del Valle? Es lindo Tafi del Valle Cuando vas a la cocina ¿Cómo es? Es lindo Tafi del Valle Cuando vas a la cocina Ay, Dios Es Tafi del Valle Cuando... Que no me puedo apunar Que me puedo apunar Si me desazongo Si me... Como que algo que no saca Sí Si mastico coca Yo no me voy a apunar Yo no me voy a apunar Y si me desazongo coca Yo no me voy a marear Pum El Bambi ¿Eh? Auspicia Tafi del Valle El Bambi ¿Dónde? Vos... Perdón, no es para apunar el cuerpo No, vos, vos ¿Sos el Bambi? ¿Quién es? ¿Bambi también? Vino por mí El Bambi vino por mí Me escuchó Y viví acá a la vuelta Sobre Humboldt al 4-2-4-2 Y de pronto escuchó mi voz Y vino para acá a la esquina Y ahora nos vamos A dar una vuelta en moto Y salimos a volar por Aeroparque ¡Pum, pum, 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 pum! Tafi del Valle es una mierda Al lado del Bepi que me lleva Tafi del Valle es una mierda Al lado del Bepi que me lleva A el mundo donde no existe el negro El negro no existe Solo no existe el negro Con el Bapis veo el sol Solo veo el sol Solo veo el sol Y Homero tenía razón Homero tenía razón Me volví a enamorar Homero, gracias Sí, la mejor de todas Bien Disney Bien Disney Viste como al principio dijeron Estos están hechos mierda Y ahora entraron en el mood Y sí, cuesta entrar en el mundo del arte profundo Son profundos Es tan profundo este nivel de arte Que ya no hay luz Acá abajo, ¿entendés? ¿No hay luz? ¿Me explico? ¿Qué pasó? Si me explico Hay un ruido, Rami ¿En el mic? En el mic de Miguel ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde te creías que venías? Noé 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 Despertar temprano en la ciudad Despertar temprano en la ciudad Noé me dijo que quería Solo sentarse un rato Conversar Hay un pájaro en la pinta ¿Por qué? Hay un pájaro en la pinta No sé No sé No sé Noé ¿Por qué viniste, Noé Si la vas a pasar mal? Hoy sigue atentando mal Mal No la pases mal No la pases mal Acomodate a tus compañeros Y van a ver ¿En serio, Noé? ¿Puedes seguir así pasando mal? Noé Tendrías que Sí, 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 por ahí Tendrías que No, no, no Pero es lo único que puedo hacer Mirame Con tu recurso Con tu recurso Sin cantar ¿Qué recurso? Hablando Hablando No, porque no sabía Ahí está Ah, bueno Tendrías que haber fumado una ¿Querés? Una cosita Qué cosita Qué cosita Un fumable Viste Qué cosita Qué cosita La marihuana no Marihuana no Porque es la puerta Otra droga La marihuana no La marihuana no Marihuana no Dijo Gastón Paul Marihuana y coca no Es una puerta Otra droga Y no Pero prefiero Algo baja, mágico Seres libres Baja Pero algo 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 Un personaje Algo baja Como que quiere probar Te consideré un solo deseo ¿Cuál? No me gustó que Homero me haya dicho Que voy a vivir poco Así que si voy a vivir poco Te convertiré en eterno ¿En serio? Hace un Claro Cuando le abra el hechizo En serio En serio Eterno Ser eterno Ser eterno para siempre Sí En serio Fumando marihuana Ser eterno Marihuana No Sí No Ay, 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 no Ser eterno Bueno, no Marihuana no Marihuana Pero para mí Marihuana Marihuana Estaba viniendo Y tu yerno me propuso Comprar un departamento O un fideicomiso Y no sabíamos si sí Si no Y estábamos como dudando Y yo le dije Si compramos un fideicomiso Vamos a salir adelante Garganta Con arena Garganta Con arena Tenía tu yerno De tanto fumar Galleta Galleta Me propuso Un día Galleta, galleta TNU Duelalo Tranquilo, tranquilo Duelalo Jalo morir No, pero para Musical a veces Te pasa eso A veces el musical Va por un lado Y vos para otro Son momentos Es algo que pasa Son momentos Tranquilo Duelalo Y soltalo después Lucas Qué lindo que está Lucas Que basta, por favor Qué lindo que está Es tremendo Qué lindo Qué lindo que están todos Lucas Lucas No me quieres sentir mal Es triste No quiero estar a prueba De todo lo que digo Porque siempre quiero ser brillante Lucas No te olvides que Cuando yo nací Qué pasó Mi papá me abandonó En serio Y me puso en un canasto Y me puso en un canasto Y en el río Nilo Mi cuerpo Fluyó Hacia una Que fluyó Mi que fluyó Hay un camión Hay un camión De policía Que viene Vengan aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están los malhechores De ese pueblo? Mataremos a todos los animales Y nos llevaremos del oro ¿Me quieren matar por homosexual? Capitán, capitán Está por aquí Está por aquí ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está? No Escóndanme 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 Poneme una Un turbante ¿Dónde está el puto? Oh no Capitán, capitán Se va por aquí Se va por aquí No, no, no No seré puto Nunca más Me quiero curar Ay, Dios Me quiero curar De esta enfermedad Es verdad Es verdad Es verdad Se va a curar Es la homosexualidad Me quiero curar Ya no puedes curarte Me quiero curar De esta enfermedad Que es la homosexualidad Que es la homosexualidad Seré un hombre real Wow Que le gustan las tetas y la concha Sí Seré un hombre real Que se calentará Por la venida Un poquito Seré un hombre real Que se calentará Rosario Con las tetas y la concha Y la concha Y no habrá más chota No habrá más chota Porque la chota hace mal Porque la chota es No, es ofensiva Y te hace muy nociva Y te hace mal Como la marihuana Decía Gastón Paul Porque la chota es la puerta A miles de chota A miles de chota A miles de chota No a la chota Porque ahora todo le gusta Me gusta estar al lado de la chota Me gusta estar al lado de la chota Y no nos gusta estar al lado de la chota No queremos más chota No queremos más chota Poniendo el culo Mientras todo pasa Uy, 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 uy Basta de cho Me gusta tragarme todo el ladrino Basta de cho Chó, 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 chó Basta de cho Chó, chó, chó Basta de cho Chó, chó, chó Basta de cho Chó, chó, chó No puedo hacerlo ahora Debo ir a otro público Por favor, por favor Basta, basta, basta Capitán, estamos aquí Capitán, el puto se tatuó a Tasmania Con la remera de Vélez Por favor, por favor, basta Basta, basta, por favor Por favor Me tatuaré un Tasmania Con la remera de Vélez Por favor, paremos Por favor Después veo esto Y están mis padres mirando Te sale tan lindo Espero no tener crítica Después me hacen Porque no Por favor, que no me manden Pero cuál es Pará, hablamos de eso Hablamos de eso Quiero decir una cosa ¿Cuál es el miedo? ¿De qué? Porque uno juega Y es un juego Claramente se nota que es un juego Es un juego Pero No estamos para jugar ¿Te acordás lo que nos preguntaban en el coso? ¿Qué cosa? En el LOL ¿Cómo el humor? Cambió de eso ¿De qué? Bueno No, no Che Pero de qué Yo cuando estoy jugando Cuando estoy jugando La cabeza me carbura Yo podría ir mucho más profundo todavía Pero no voy por miedo Pero más No, entonces tenelo al miedo Porque ya estás al límite Yo me podría ir mucho más No, pero pará Si me das un inalámbrico ¿Por qué el inalámbrico? ¿El inalámbrico te quita los miedos? Y boludo Si me das un inalámbrico Empieza a me seguir con una cámara Y hago gamba Hago musical posta No, pará Pero hoy fue un montón No, pará 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 ¿Entendés que voy con córido? O sea, hago córido Tipo Si me ponés cámara o cine musical Bueno, yo tengo cámara Pero Miguel Estás hablando de salir O sea ¿Entendés? ¿Entendés? Hago, por ejemplo No, ¿por qué es el inalámbrico? Porque la gente sabe dónde está El problema es Si hay un recorte que lo sube Bueno ¿Están mirando ahí que no? ¿Que es un hijo de puta? Pará Son locos 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 Bueno, encima Vás de enfermedades todavía Igual no soy tan puto igual Pará Dan Acá ya la gente que nos ve Ya nos conoce Y si alguno Si está fuera de contexto Pasan 10 minutos No, no te preocupes Por favor No hace falta aclarar Esto es un lugar de juego Por eso Por eso Como esto es algo nuevo Yo veo y lo festejo Y lo agradezco Sí Pero como yo vengo medio De que me digan todo el tiempo que no No, pará No, pará No, acá pará No Además ¿Qué es pará? No, no, no Está haciendo ruidos rarísimos el micrófono Realmente Entendiste Tenemos que cambiarlo No, pero es que no hay de qué cuidarse, Dan Posta Dan Te diré Mi memo, el menor Bueno ¿Qué hacemos? Dan cada día Dan Sí, Dan es Dan 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 es Dan Uy, se vino un musical Conchal Ahora se vino un musical ahora Yeah Y dale la bienvenida a Dan Breyman Una vez más Con nosotros Bajadita Cantor de cantores Yo me levanté Para querer hacer el musical Bien Entonces pará Vamos a hacerlo para cerrar Ah, vamos a ordenarnos Pará, siéntate todavía Siéntate Vos estás haciendo Dan una peluca o algo O algo El 13 de octubre Voy a estar en Córdoba En el Teatro La Llave Con mi musical Que se llama Yo quería un musical Las entradas las pueden sacar En el Teatro La Llave Que está en internet O me siguen en Arroba Dan Breyman Ok Que está toda la data 13 de octubre En Córdoba Teatro La Llave Yo quería un musical Venga a verme Porque es espectacular Perdón Ahora nos ordenamos Nos vamos a despedir Con este musical Salga bien o salga mal Si ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay algún compromiso? Si Ah, bueno Entonces hagámoslo ahora El compromiso Y después nos despedimos Están calentando las hamburguesas Están calentando las hamburguesas ¿Es queto? ¿Es queto? Uy ¿Es queto? No ¿No es queto? Y no, porque tiene pan Pero le sacás el pan Es verdad Noe, gracias por venir Ay, no, eso es divina Mañana nos vemos de nuevo Sí Hasta el viernes Hasta el viernes ¿Estás segura de que no querés renunciar? O sea, que va en casa hasta el viernes ¿Viste? Loco, pero el micrófono del conductor, brother Sí, es el, Toro Es una responsabilidad tuya esa Toro, esto allá no puede pasar, eh Y menos con el Kia Hace como un brrr ¿Me decías? Es una responsabilidad técnica tuya Que está funcionando mal el micrófono del conductor Lo voy a revisar por aire, disculpen Sí, gracias Está funcionando mal el micrófono del productor Está funcionando mal el micrófono del productor Está funcionando mal el micrófono del productor Está funcionando mal ¿No es? Está funcionando mal Noe, gracias por venir Gracias por venir Pero mañana habría que arreglar el micrófono de Migue Porque si no todo se dirá saliendo mal Y si Migue se enoja Yo no me enojo Y si Migue se enoja Yo no me enojo Y si Migue se enoja Yo no me enojo Claro que sí te enojas Claro que sí te enojas ¡Basta! ¡Bará, por favor! ¡Basta! Che, bueno, gracias por venir No, por favor Yo creo que... Ya te inocumple, eh Le quemamos la cabeza Ya te inocumple No, pero porque no estamos acostumbrados a... No te persigas Qué perseguido que sos, hermano Y re perseguido Dejá perseguirte, viví libre ¿Te gusta ser un loco de mierda? Bancátela La puta madre ¿Querés que te...? No Pará Aparte tu público va quedando Va pasando una zaranda Uy, es re intenso Se van dos Quedan ocho Uy, pero no sé qué Se van dos Quedan seis Tu público son seis Amá esos seis Está bien Persecuta Sí Pero quiero que me ame mucha gente No importa Esos seis es mucho Es que Dan, te digo algo Eso es imposible O sea, que te ame todo el mundo Es imposible Está bien Hay que tener un público Selecto O sea, no hay que bajar la intensidad Que te amen de verdad Mirá Mandela No, bueno Ese sí, que manipuló y manipuló Al final lo quería todo el mundo A ese Mandela Yo nunca le creo No, Mandela no ¿Qué? A mí no No lo conozco Cuando te quieren todos Mandela hacía experimentos con, no sé, con los judíos No, no, no No me ponchen por nada Todavía no Bueno Uy, ¿qué es esto, bro? ¿Y qué es esto? Un dinosaurio que lo pone en el agua y crece Burger King Entra producción con los productos de Burger King Migue dice Tenemos almuerzo de Burger King Me vuelvo loco Vamos a probar la nueva Provo King con queso provolone Tomates secos y alioli de albajaca Una explosión ¿De qué? De sabor Comemos el producto en vivo A ver Te la voy a dejar que me la pruebes Porque yo me guardo este placer ¿Sabés para cuándo? Para la semana que viene Que haga un corte de la keto Ay, Dios Podemos producto en vivo Qué rico producto Qué rico el Burger King Prueba esto Qué rico es Burger King La nueva promoción de Burger King Se llama Provo King Tum, pa Hace tiempo que no había probado algo tan rico No, 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 no ¿No querés comer? ¿Viste qué rico que es? Exquisito Pasé un carioca Exquisito Una ceca de hamburguesa El carioca King Llegó la Provo que todos querían King Selection Me cabe orgánicamente este auspicio porque Amo Burger King como siempre en el Burger King Sí, ya tengo localizados los auto King para pasar de Nochi Roli A full Gracias Burger King por acompañarnos Pro King hoy El otro día Burger King Sí, el otro día hablábamos de la desmechada King Que tiene salsa y la spicy mamita Toda la familia, muchas gracias por acompañarnos Se giren un poco para acá Giren un poco para acá ¿Viste? Hay una tía acá Si alguien se la quiere Viste cómo son los técnicos, ¿no? Gracias por acompañarnos, chiques El musical Los voy a despedir esta mañana Bueno Gracias Mañana tranqui Sí, poquito Mañana poquito Mañana con lo justo Mañana con lo justo Mitad de semana, nada que ver Miércoles no sirve para nada Nada que ver Debería ser el descansito mañana en realidad La islita Ah, el fin de semana del medio El fin del medio, la islita Me gusta la islita Ojalá llueva mañana Ay, qué lindo Así le damos repoco a la gente Mañana Gracias, no Hoy suerte que vino Dan igual Y nos salvó con toda la música No, Dan la última hora la levantó La puso en Uf La puso en 4.40 Tu gente, ¿no? Sí, mi gente, ustedes Vamos Para hacer un videoclip Dale Camina ¿Me sacó? Sí, limpiate ahí El costadito Limpiá Limpiá Caminá Caminá el escenario Ok, dale Ah, yo puedo disfrutar y masticar una hamburguesa Sí, mientras Comer producto Es tu mic Yo voy a necesitar también Ahí O audio de piano ahí Audio de piano ahí Hasta mañana Nos despedimos Gracias Larbon Muchas gracias El viernes llueve Dice Qué lindo Hermoso, hermoso Hermoso Come tranquilo, Lucas Que no te dé vergüenza No, bueno, ya está Bueno, comí la vita Y ahora tengo que Pianista acompañante Pará Yo te voy a llegar por el piso Vamos a hacerlo bien Pero vos vení también acá Sí, sí Yo voy a operar la cámara Ahí voy Pero necesito escuchar el piano ahí Yo no escucho el piano Ahí está Pará, bueno Si querés empiezo con un tipo Gracias Empieza Pará, que no escucho Ay No me escucho, boludo Hola, hola, hola Hola, hola ¿Por qué no me escucho? Yo no me escucho Ah ¿Qué? Ay Pará Hay que prender los ángulos No te preocupes ¿Cómo te llamás vos? Gonzalo Gonzalo me salvó Gonzalo me salvó No andaba el micrófono Y Gonzalo me salvó Hoy me levanté Completamente aturdido No sabía si venir o no venir Todo el tiempo pensando y pensando Y me decía Pará la cabeza Pará la cabeza Y salí a caminar No Y salí a caminar Por Armenia Y saqué plata de un cajero Y saca pleta de un cajero Saqué plata de un cajero Y saca pleta de un cajero Y me recibí No, como algo más tipo Pam, 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 pam Todo está mil Ah, claro Me encanta jugar al ping pong Me encanta jugar al ping pong Me encanta jugar al ping pong Con mis amigos Aquí caminando Caminando por Armenia No me digas lo que tengo que hacer Si yo quiero ser libre Soy puto y libre Soy puto y libre Y haré todos los personajes de mujer Porque si no me los dan Yo los invento Olga es el mejor lugar Para disfrutar Olga es tu lugar Es mi lugar Gracias Miguel Gracias Noe Gracias Homero Gracias a todos Gracias por venir A buscarme, Belby Gracias Miguel Gracias a todos Gracias por venir Y sobre todo Gracias a mí Por dominar mi mente Y decirme Que sí Gracias dan Dan, dan, dan Por el culo Te la dan Por el culo Te la dan Quiero volver otro día Por favor Miguel Quiero volver otro día Miguel Quiero volver otro día Por favor Aunque no me pague Yo voy a venir igual Aunque no me pague Yo voy a venir igual Aunque no me pague Yo voy a venir igual Porque acá Hay libertad, libertad, oye portales, el grito sagrado, libertad, gracias Olga. Gracias por ver el video.